Yo cambiaba de teléfono cada cuatro años. Ahora que me dedico a esto, pues lo cambio todos los años porque tengo que hacer las reseñas y todo. Pero hasta eso siento que ha reducido mi impacto. Todos los iPhones yo los veo... Los ves igual. Los veo iguales, güey. El boom grandote que hizo Apple, la empresa más adolescente del mundo, fue el iPhone. El iPhone. Y había teléfonos inteligentes. Había Blackberry, había varios Samsungs, o sea, había otros teléfonos. Y a pesar de que había varios Touch, no funcionaban bien. Y Apple sacó el primer multi-Touch teléfono con pantalla grandota. Me acuerdo yo de leer artículos de gente diciendo de que, ¿cómo, güey? Un teclado virtual, eso no va a pegar. Esa madre no va a pegar. Nadie va a querer usar un teclado virtual en tu teléfono. ¿Qué te pasa? Estás loco, güey. ¿500 dólares? Yo dije, ese es el teléfono más caro del mundo. Y no apelga a los clientes de negocios porque no tiene un teléfono, lo que no hace una máquina de e-mail. Si yo tengo un iPhone y de repente sale un Android muy chido y me lo quiero comprar, lo primero que digo es, ay, es que el Android no se va a conectar con mi Mac. Y no se va a conectar tan bien con mi iWatch. Si te tienen bien amarrado. Terminas comprando todos los productos de Apple y luego, pero tengo el iCloud. Sí, ahí están mis fotos. Igual y no es tanto rollo cambiar, pero te da flojera. Estos los Vision Pro, güey, salieron reportes que la primera patente la registraron en el 2007. Y el desarrollo, según gente que supuestamente trabajó en Apple así, llevan activamente desarrollando los Vision Pro como ocho años. Con esa montaña de efectivo que tiene la empresa. Compraron empresas de realidad virtual, compraron empresas de realidad aumentada, seguramente contrataron a un chorro de gente, le metieron un par de miles de millones a Research and Development para hacer lo más intuitivo y fácil de utilizar esto, que en vez de usar controles, como otros dispositivos, es con las manos. No, pues año con año, los productos aumentan un 10% y así que la cámara, pues unos cuantos megapíxeles. Yo veo dos partes. Uno, el tema de la obsolescencia programada. Este gran tema, que inclusive Apple se metió en un problema porque estaba preconfigurado para que los iPhones se alentaran. Ya después, inclusive, que ya las configuraciones no funcionaran para los viejos. ¿Cuál era el objetivo final? Pues empujar a la gente a que comprara los nuevos iPhones aún y cuando los viejos están muy, pero muy buenos y siguen funcionando bien. Ese es un tema. Y dos, ¿qué tanto van administrando la innovación? Si ya tenemos cinco innovaciones, no las saques todas juntas. Saca una innovación en el año uno, otra innovación en el año dos, para vender más. ¿Qué opinas de estos dos temas? Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. Tres, dos, uno. Comenzamos. Señoras, señorones, bienvenidos a un episodio tecnológico. ¿Cómo están? Con mi queridísimo Adrián Santos, Tech Santos. ¿Cómo estás? Muy bien, Maurice. Gracias por invitarme. Un gusto verte y platicar otra vez. No, al contrario. Qué gusto tenerte aquí. Ahora hablando de tecnología. Ya habías estado en el podcast. Estábamos hablando principalmente, hablamos del mundo de YouTube y de hacer dinero en Internet. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Platicamos de plataformas. Sí, de cómo hacer el dinero en Internet. Creo que hablamos de freelancing, de hacer plataformas, de encontrar, vender productos digitales o productos físicos, ese tipo de cosas. Le dimos una muy buena pasada para toda la gente interesada en hacer dinero en Internet. En general, vayan a verlo. Es un episodio un poco ya viejo, pero con mucha, mucha carnita. Y hace unos días, Tech me invitó. Sí, te acercían Tech, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Tech. Santos o Tech o Tech Santos. Sí. No, me puedes decir cariño si quieres, pero no me importa. Oye, me invitaste a probar los Apple Vision Pro la semana pasada. Sí, he estado medio en un tour de medios casi, ¿no? Medios, sí. No, y lo has hecho muy bien, güey, unos clips que tienes millones de vistas. Sí. Y es que generas muy, muy buenos clips, güey. Este, y probamos la, la, el, el nuevo gadget. Este, oye, bastante interesante. Lo estuvimos hoy probando, ¿te acuerdas? El Keynote y cómo dar conferencias virtuales, güey. Si tú te metiste ahí al Keynote que yo no había visto. Este, no lo había, o sea, no, no habías visto esa funcionalidad. Yo no había visto esa aplicación, güey. O sea, he probado casi todo, pero eso en específico, o sea, que también fue parte del, de invitar a mucha gente a probarlo. Aprendí otras cosas que igual y no son mi ramo, pero invité a una chava que habla mucho de espiritualidad y meditación y así. Y luego, luego bajó una aplicación de meditación y me empezó a platicar que cómo le ayuda el Apple Vision Pro a meditar. O sea, o sea, eso para mí no son aplicaciones que me esperaba, ¿no? Y creo que sí hay una aplicación de Mindful. Sí, de Mindful, sí. Oye, me imagino con el, con el ambiente así. güey. No, qué chido. Y respirando y es una meditación guiada y así. Y en tu caso, como para dar conferencias, yo no sabía eso que podías apuntar con el láser y todo el pedo. Sí, digo, eso lo descubrimos ahí, pero digo Keynote es una de las aplicaciones que uso mucho y la vi ahí. Dije a la madre, a ver, clic y justo está en la opción de presentar. Ajá. Pese a que se te ponga en tu laptop, pues te lleva, verdad? Al Steve Jobs Theater y estás presentando frente al teatro. Ahí estaba vacío, pero te volteas tú y ves la presentación detrás, como si estuvieras dando la presentación que estabas trabajando, que estabas trabajando y tienes los asientos tan vacíos, que si dijiste que estuviera padre poner como que gente. Sí, que seguramente lo harán, verdad? En un momento, pero tienes tu controlcito en donde ves el timer, le puedes dar next slide, este y tus dedos con el clic. Vas es el 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 láser. Pues Apple lo llama el futuro de cómputo. Lo están llamando ahora cómputo espacial, cómputo espacial. Ese es como que como lo están nombrando. Curiosamente, Apple no dice realidad virtual. Apple no dice realidad aumentada, aunque sí es literalmente unos gogles de realidad aumentada. Apple no usa esas palabras. Ellos usan cómputo espacial. Como le encanta a Apple acuñar sus propios conceptos. Oye, ya había otras empresas empezando a usar el término de cómputo espacial. Ya había antes. Ya había. O sea, pero muy poco. No se conocía, pero ahora ya hace poquito, creo que fue meta que sacó un tweet de que cómputo espacial en el nuevo. Y es como que antes no usabas esa palabra. Antes no usabas. Nada más porque Apple ya lo brandió de esa manera. Empieza a la raza hacerlo, no? Porque qué bien lo hace Apple. O sea, está ahorita hablamos del hardware. Está increíble. Las pantallas y el sonido y todo, pero el marketing que se arman, güey, el cómo lo venden, el cómo se hizo viral el producto. O sea, es una masterclass en lanzamiento de un producto, güey. Increíble. Sí y justo sea como que hablar de realidad virtual, realidad aumentada, como que es meterse a la fila con los demás, con los otros puntos. Y como le encanta Apple, dicen no, no, a ver, nosotros no estamos en la misma categoría. Nuestra categoría es esto. Oye, pero a ver, siempre que nos vemos, platicamos de cosas bien interesantes, nos platicas, este te invitan. Ya ha sido varias veces al campus de Apple en Cupertino, a varios lanzamientos anuales. Este, ahora viviste todo este proceso de lanzamiento del Apple Vision. Me gustaría que nos compartieras como tus, tus takeaways, tus conclusiones de todo esto. Se me hace súper interesante como en general Apple maneja todo. Güey, te acuerdas una vez que nos agarramos horas hablando de todo el campus en sí de Apple, este edificio. El Apple Park. El Apple Park, este edificio que seguramente la gente lo ha visto. Parece una nave espacial. Es un círculo literal con un parque en el medio. Con un parque. Me gustaría que nos platicaras un poco de esta experiencia. Es una locura, güey. O sea, he ido ya desde hace como dos años. He tenido la fortuna de que ya me invita a Apple como parte de los medios a cubrir los eventos, ¿no? Este, típicamente nada más van como cuatro, cinco de México. Y por lo general, la mayoría son medios tradicionales. O sea, va a tipo. Revistas. Expansión y va a Reforma y va a alguien de radio. Este pontón que es este muy amigo mío también. Tiene sus redes y todo. Y yo soy como que el único youtuber independiente, independiente, por así ponerlo. Como que si hay otros creadores, pero que también tienen afiliados a medios tradicionales tradicionales y yo soy como el único youtuber que va. Que también eso ya es diciendo mucho, por el alcance que tengo de la audiencia y que hago mucho contenido enfocado en Apple. O sea, si hablo de tecnología y me gusta cubrir los eventos de Samsung y cuando sale un nuevo drone me emociono una nueva tele, pero por lo general como el 80 por ciento de mi contenido es sobre Apple. Sí, me di cuenta la vez pasada que hablamos de estrategia de YouTube, que si atiendes a un nicho, puedes ir aumentando ese tipo de audiencia. No, si hago un video del Apple Watch, pues seguramente el que tiene un Apple Watch le va a interesar el video del iPhone. Claro. Si hago el video de un iPhone, igual y tiene una Mac y si hago un video de la Mac, también lo ven. Entonces como que así se fue creando el la gama de videos. Pero el Apple Park es otra cosa, güey. Estábamos hablando. Cuántas veces ha sido? Unas cuatro, creo cuatro o cinco. Este en Cupertino, California, Cupertino, California. Vuelo a San Francisco casi siempre y está como a 40 minutos, una hora de San Francisco, dependiendo del tráfico. Y es una cosa, güey. O sea, así como es Apple, la atención del detalle en sus productos y las esquinas redondeadas y todo perfecto para que no deje huellas y se vea bonito y minimalista. Así es el edificio, güey. O sea, yo a la gente que voy y les platico, parece que estás en un render. O sea, te sientas adentro y a todos lados donde volteas, güey, se ve tipo, se ve casi falso de lo perfecto que está, güey. O sea, el sacate perfecto, todo el vidrio siempre está limpio porque todo el edificio está hecho de vidrio y todas las paredes están, este, curviadas y es un tipo de piedra específicamente que le gustaba a Steve Jobs, que es la misma que está en todas las Apple stores y todas las piedras es piedra natural y las acomodan en las paredes para que las grietas empaten. Ok. Entonces se ve como que toda la pared fluida. Fluida. Cuando otra gente nada más pone las grietas así al azar, o sea, agarran la piedra específica, aunque no sea la misma piedra de donde estaba esa grieta para que se acomode. O sea, es una cosa, Un nivel de detalle gigante. La curvatura de las paredes, o sea, esto no es información oficial, ya son rumores que nos cuentan por ahí, pero la curvatura, Apple tiene un radio de curvatura que usan en todos sus productos. Ok. O sea, la esquina de tu iPhone es, ese radio de curvatura que no sé cuál es, no me acuerdo el número exacto, pero esa misma radio a diferentes escalas están las paredes en el Apple Park con el mismo radio. O sea, ellos usan el mismo radio de curvatura para sus productos y para el edificio. Para todo, incluyendo el edificio, incluyendo el iPad, las Macs, este todo, güey. Y son de esas cosas que te pones a pensar de nadie lo nota, güey, pero ya que te cuentan y lo empiezas a notar, dices como que sí se ve similar todo y no sabes por qué. Y mucho tiene que ver por ese tipo de trabajo y detallismo que hay detrás. Me acuerdo que platicabas también sobre el edificio es un círculo, pero en el centro hay como un bosque y que te tocó escuchar algo. Ah, sí, sí, Platíques historias. Está increíble. Alrededor, no nada más en el centro, sino alrededor. O sea, caminando del Apple Park al Steve Jobs Theater, caminas por Apple es mucho de naturaleza y conectarte con humanos y así, no? Entonces, eh, primero que nada, el zacate está largo, que está bien interesante. Está tipo largo y como que desatendido. Y le pregunté a alguien de que oye, por qué no cortan el zacate? Se ve bonito. Y me dice, porque el que las plantas estén un poquito descuidadas, te hace sentir más en la naturaleza. Ah, como silvestre. Ajá. A que si está perfectamente cortado el zacate, como que dices, está como que tratado por un humano, sabes? Y si este zacate está más así como uniforme, este digo, como se dice desuniforme, no sé cuál es la palabra, pero diferente. Ajá. Este te hace sentir como más en la naturaleza, no? En la naturaleza. Y caminando, que fue lo que te platicé a ti, me di cuenta que había un ruido bien extraño. O sea, según yo son, tienen bocinas por ahí. Se escuchaba como música zen, como con, como con metal, ales y así como música extraña. Y le pregunté a alguien y le dije, qué onda con esto? Y me dice que este, que tampoco es información oficial, son rumores, pero, pero me dijo, se supone que este tipo de frecuencias le ayuda a las plantas y a los árboles a crecer más y a estar más contentos. Entonces ahí no sé si alguien aquí escuchando estuve de biología o algo, pero supuestamente ciertas frecuencias ayudan a favorecer a que las plantas crezcan. Entonces le ponen música a las plantas. Es básicamente lo que quería decir. No, a ver, estás hablando de, creo que ahorita, hoy por hoy no es la empresa más valiosa del mundo. Creo que Microsoft inclusive ya están ahí en la. Están tirando, pero como un mes eran y luego como que caían al segundo y regresaron. Pero están ahí en el grupo de las empresas que valen trillones. Trillones, que son trillones. O sea, hagan a más los, las cuentas y no solo eso. Apple está sentado en un mar de cash, de efectivo, dinero que ahí tienen en sus cuentas. Yo no sabía. Sí, sí, sí. O sea, este digo ahorita no tengo el número exacto, pero tiene una cantidad de efectivo gigante. O sea, de, o sea, no significa efectivo en una caja fuerte, sino dinero a la vista. Dinero a la vista. Exacto. Buen punto. Dinero a la vista. Activo corriente dentro de su balance. Este. Que si quieren comprar una empresa de 10. La compran. La pum. Sí, son decisiones que ni siquiera se tienen que endeudar nada. O sea, tienen dinero a la vista, cantidades exorbitantes. Mira, creo que, creo que déjame, dame un segundo. Lo voy a buscar. Y me echo el último dato que me acabo de acordar de Apple Park. Este, los vidrios que lo diseñó Norman Foster, que es un, es un arquitecto muy famoso. Eh, querían en la estructura, porque Steve Jobs también planeó, mucho de la estructura. Los vidrios que querían hacer eran de piso a techo. Y el, por la estructura, o sea, no tiene columnas. El Steve Jobs Theater solamente es vidrio. Entonces, el techo estaba muy pesado y no tenía el soporte. Entonces, el techo lo tuvieron que hacer de fibra de carbono para que aguante el soporte del vidrio, porque no querían tener columnas. No querían que se vean columnas en el edificio. Y aparte, esos pedazos de vidrio que son gigantescos, no había, supuestamente, me platicó un arquitecto, que también tampoco es información oficial, pero no había un horno, este, del tamaño para hacer esos pedazos de vidrio. Entonces, Apple construyó un horno. Construyó un horno, nada más para hacer esa pieza. Supuestamente hicieron su propio horno para poder fabricar sus propias piezas de vidrio grandotas a las especificaciones que ellos querían para hacer el Steve Jobs. Qué impactante. Tengo aquí la cifra. Dime. Cash on hand. En el balance general de la empresa. Que es información pública. Es información pública. A noviembre del 2023, a finales del año pasado. Ok. Ciento sesenta y dos. Billion. Ciento sesenta y dos. En español. Mil millones. Ciento sesenta y dos mil millones de dólares. Cash on hand. A la madre. Así tipo en tu cuenta la vista. Ahí no más, güey. O sea, cuánto, cuántos intereses le está generando, güey, por no hacer nada, güey. Si lo meten ahí a setes, les caen tipo. Oye, el ejercicio, el ejercicio de que si las empresas pusieran ese cash on hand, si lo pusieran en el Standard & Poor's, obtuvieran probablemente mayor rendimiento que muchas empresas. Nada más por invertir en la bolsa. Dejas de vender iPhones y nada más. Déjame ver cuánto está aquí el. El market cap. Y tú que sabes más de negocios y empresas. O sea, es market cap 2.88. 6 trillion. Trillones. Trillones. ¿Cómo es en español? 2.80. Trillones en inglés son billones en español. ya. Sí, es uno menos. Es uno menos. Entonces, en español vale Apple 2.86 billones de dólares en español. Trillones en inglés. Trillones. Qué locura. Qué locura. ¿Qué es lo normal para una empresa de tener así cash on hand? Varía mucho por industria. La realidad es que varía, varía mucho. Pero eso sí está a otro nivel. Está a otro nivel y ya es bien sabido por tiempo. Digo, Apple sí invierte, no tengo el dato específico, pero invierte mucho en research, en development y es algo que sí evalúan mucho año con año. No, pues los estos, los vision pro, wey, salieron reportes que la primera patente para esto, que se parece mucho. si ves la patente, la registraron en el 2007, desde el 2007, traen estos planes y el desarrollo según gente que supuestamente trabajó en Apple, así llevan activamente desarrollando los vision pro como ocho años desde como el 2015. Pues es que dices, a ver, con ese, con ese montaña de efectivo que tiene la empresa. Compraron empresas de realidad virtual, compraron empresas de realidad aumentada, seguramente contrataron a un chorro de gente, le metieron un par de miles de millones a research and development para hacer lo más intuitivo y fácil de utilizar esto, que en vez de usar controles como otros dispositivos es con las manos. Con los dedos. Ahora estudia cuál es la mejor manera de hacer un clic que sea más fácil, que sea amigable. O sea, es un chambón de 10 años, wey, que nadie se da cuenta, pero tiene miles de millones de dólares detrás de investigación. Claro. Fácil, wey. Sí, sí, sí. Y eso te pone a pensar. A ver si le metieron. Vamos a cerrarlo. 10 años. No, me estamos en el 2024. Este dices el 2000 que pusieron 8, 7, 2007 fue la patente, pero no significa que empezaron a trabajar. Fue como que empezaron a registrar patentes. Bueno, pero la idea, la idea la tenían. Estás hablando de 17 años. Sí, 17 años con antelación. O sea, lo que tú me estás diciendo es que Apple hoy. 20, 24. Ajá. Está registrando las patentes que van a salir en el, por decirlo, los productos que van a salir en el 2041. Claro, sí. A ver, picking your brain. Tutec, como haces el 80 por ciento del contenido de Apple, tú has visto el timeline de Apple, el timeline, o sea, el desarrollo de productos. O sea, yo, si le preguntara a cualquier hijo de vecino fanático de la tecnología, no me podría responder esto como tú. De tú, tú probablemente tienes un feeling mucho más acercado de cualquier la población sobre lo que Tim Cook está pensando o sobre lo que Apple está pensando. ¿Qué se te hace que está registrando ahorita Apple que va a sacar en el 2041? Se ve, está curioso porque digo Apple empezó en los ochentas con la Mac, que fue como se hicieron populares, que lo llamaban como la primera computadora personal, que mucho de lo revolucionario fue que tenía una interfaz gráfica. En ese entonces las computadoras no tenían interfaces gráficas. Literalmente era puro código en una pantalla verde. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Era o sea, escribías la Matrix, literal la Matrix, no? Y Apple fue no el primero, pero de los primeros en popularizar interfaz gráfica de tienes un mouse y seleccionas una imagen, verdad? Lo que nosotros vemos hoy era ser. Esa es la pregunta que tenía. Fueron los primeros? No fueron los primeros. No estoy exactamente seguro si fueron los primeros, pero fueron los primeros en hacerlo bien y que se haya hecho popular. Ya como lo hace con muchas otras cosas. Puede que se hayan sido los primeros, sé porque según yo había leído que si fueron los primeros en desarrollar específicamente la interfaz gráfica, que fue el primer paso para crear la computadora personal en casa. O sea, en los ochentas la raza se le hacía estúpido tener una computadora en tu casa. No es que eran grandes, no eran grandes y eso era para negocios y eso era para el gobierno y eso era para la NASA. O sea, yo por qué quiero tener una computadora en mi casa y nadie la entendía, no? Y Apple ayuda a empujar mucho el aspecto de vamos a hacer una interfaz gráfica sencilla, en vez de que tú pongas en código de no sé, ejecutar código, abrir JPG. Apple fue que ok, mira, vamos a poner una fotita de un ícono de una foto y tú le vas a agarrar el mouse y le vas a dar un clic y va a ejecutar ese código en la parte de atrás y te va a abrir la foto. Entonces es más amigable al usuario, no? que así empezaron a como agarrar popularidad y luego sacaron el iPod, que fue un revolucionario, revolucionario, 2003, 2001, que fue el primer iPod, el primer iPod. paréntesis, eso es algo que Apple siempre se ha caracterizado, no? El user friendly, que sus productos, sus productos no están diseñados para el técnico, para el que sabe mucho de tecnología. Sus productos están diseñados para el pópulo, para las masas, para que tú puedas, este para que no tengas que tener un conocimiento de de no sé, profesional de ingeniería en cómputo para poder utilizar algo, O sea, que nada más funcione, no? It just works. Una historia curiosa es a mi mamá cuando le compramos una laptop. Me acuerdo antes tenía una Microsoft, creo que tenía una laptop como batallada y cómo evaluas que tanto batalla, que tanto te pregunta, güey, hasta que por fin compramos una una MacBook Air y se la dimos. Nos dejó de preguntar neta. O sea, te diste cuenta desde el onboarding, todo, o sea, todo, pues es muchísimo más sencillo. Todo el uso, la interfaz y en los 80 y 90 se hicieron grandes vendiendo computadoras y salió la iMac y salió la MacBook, la primera, la PowerBook y todas estas. Y luego en el 2000, principios del 2000 sacaron el iPod, que fue como que un hitazo también que ya otra vez ya existían reproductores MP3, pero si te pones a verlos, eran dispositivos muy feos, güey, y Apple sacó el iPod con acero inoxidable, vidrio por enfrente, la ruedita así fácil de utilizar, güey, y empezaron con todo su marketing, que aparte que el producto es bueno, el marketing genio, no sé si te acuerdas de los posters esos de colores, de la gente usando sus audífonos de Apple en blanco, las siluetas esas negras y todos de que mil canciones en tu bolsa y todo ese tipo de marketing, y el diseño bonito del producto se hizo también como un post como fashion también, güey, era como de que oye, voltea a ver tu reproductor MP3 que no está atractivo y voltea a ver acá mi pedazo de vidrio y acero inoxidable, y se ve mamón, güey, entonces empezó también a agarrar este por ese lado y el iPod le fue muy bien, tú tuviste un iPod, ah, güey, sí, 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 yo tuve varios, este y fue un producto muy popular, el primero que yo tuve fue el Shuffle, ya, te acuerdas del iPod Shuffle, pero cuál iPod Shuffle, porque hubo varios, como era el que tenías, que era como un, 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 un stick, era así un, ah, un, sí, sí, o sea, larguito blanco, era un larguito blanco que literal no tenía pantalla, que era Shuffle, este, aleatorio, tú le ibas dando Next nada más a las canciones que, que precargabas, ese era el más barato que había, sí, de hecho también fue el, mi, mi primero, mi papá tenía como que el chido con la pantalla grandote, que hasta era Touch, la rueda era Touch, te acuerdas, sí, después sacaron ese el de la, el de la, yo ese nunca lo tuve, yo tampoco, yo nunca lo tuve, ese era caro, sí, ese la verdad es que era caro, este, yo, yo tuve el, el, el Shuffle, pero por lo que me estás diciendo, a ver, o sea, la fort, la fortaleza de Apple, no es precisamente, quiero ser muy cuidadoso aquí con las palabras, no es precisamente la innovación tecnológica, sino que es la innovación en, en, en cómo marquetea los productos y los lleva al mercado, estás de acuerdo con esta frase? 100% de acuerdo, el no lo marquetea, pero también el que hacen los productos muy bien, o sea, no son primeros, pero lo hacen muy bien, entonces, este, como te digo, había teléfonos inteligentes antes del iPhone, que después del iPod, si seguimos en la línea del tiempo, el boom grandote que hizo Apple, la empresa más doble del mundo, fue el iPhone, el iPhone, y había teléfonos inteligentes, había Blackberry, había varios Samsungs, o sea, había otros teléfonos, pero no había ninguno que fuera todo completamente vidrio y acero inoxidable, y que sea todo pantalla, y a pesar de que había varios touch, no funcionaban bien, y Apple sacó el primer multi touch teléfono con pantalla grandota, este, y, y, para ese entonces yo ya estaba grande, entonces me acuerdo yo de leer artículos de gente diciendo de que, como wey, un teclado virtual, eso no va a pegar, esa madre no va a pegar, nadie va a querer usar un teclado virtual en tu teléfono, que te pasa, estás loco wey, Apple va de bajada, va a quebrar la empresa, wey, hay artículos fuertísimos así wey, diciendo de que esto no se va a armar wey, están estúpidos que están poniendo un teclado virtual, porque todos tenían teclados físicos, los Blackberries y demás, no? Sí, 20 años después ya nos dimos cuenta que absolutamente todos los teléfonos del mundo, todos los teléfonos. Tienen teclados virtuales. Qué año sale el iPhone? 2007, 2007, fíjate que si hay hitos en la vida de la persona, en donde siempre se acuerdan dónde estaban cuando vieron las cosas. El ejemplo que yo siempre pongo es todos nos acordamos para la gente que nació antes, dónde estabas cuando sucedieron las Torres Gemelas? Ah, el 9-11. Tú te acuerdas dónde estabas? Perfectamente, wey. Aquí en Monterrey se cancelaron clases ese día. Porque estaba lloviendo mucho, te acuerdas? Estaba en la cama de mis papás, wey. Pero te acuerdas viendo la tele? Claro. De eso yo también me acuerdo perfectamente dónde estaba y lo que estaba sucediendo. Creo yo que pasa muy similar la primera vez que viste un iPhone. Sí, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba y qué estaba haciendo. El momento que una persona sacó el iPhone, el primero y dijo, miren, este es el famoso iPhone y vi la pantalla completa y dije a la madre. Este es el iPhone. Y sí, dando escroleando y las apps, porque otra vez si había smartphones, pero no había nada como el iPhone, la pantalla completa y lo fácil y lo receptivo que era con tu dedo, porque tú lo acabas de mencionar. Después sacaron otros touch, pero otra de las innovaciones del iPhone era era multi touch, el múltiples dedos. Entonces uno de los gestos famosísimos que se usan todos los teléfonos ahorita no existía antes y lo hizo Steve Jobs por primera vez en el escenario. Cuando agarró un iPhone en una foto, hizo un zoom de esta manera. O sea, o sea, con los dos dedos y separó los dedos para hacer el zoom. Ese movimiento que tú haces naturalmente en el entorno físico y que se transfiere al producto digital. Ese momento en la presentación de Steve Jobs del iPhone se escucha en la audiencia un. Oh, que acaba de pasar, güey. O sea, como tocaste la foto y la ampliaste con tus dedos. Es tipo y hay muchas cositas así que innovaron con el primer iPhone que ahora conocemos en absolutamente todos los los teléfonos inteligentes y fue lo que llevó a Apple a vender miles de millones de iPhones y hacer todo el ecosistema de la App Store. Y como te he dicho antes, güey, lo grande del iPhone, sí, el hardware, pero lo que fue la App Store, o sea, Apple creó el iPhone y luego creó el ecosistema para que desarrolladores hagan sus aplicaciones y del App Store nacieron empresas multibillonarias como Uber, como Airbnb, como Instagram, como mil otras que nacieron del hecho de que ya existía esta plataforma, de que ya existía el cómputo móvil con acceso al Internet. Claro, se abrió esta oportunidad para que muchas otras empresas, este, empezaran también a. O sea, ya, ya si se hizo mainstream el todos tener acceso al Internet en tu bolsillo de una manera atractiva que todos quieren comprar, no nada más los nerdos y de negocios, ya puedes tú desarrollar una aplicación que usen millones de personas. Ahí estaba justo buscando aquí una gráfica que le recomiendo a la gente ver para entender todo esto que nos está platicando Tech. si escriben en Google Apple's Revenue by Product. Ok. Timeline. Ok. O sea, básicamente ingresos de Apple por producto a lo largo de la historia. Digo, pero te pone en perspectiva el impacto, te pone en perspectiva el impacto del 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 iPhone y cómo sí, o sea, cómo se volvió el producto de batalla de Apple y y hoy es Apple lo que es por estas ventas tan increíbles que tiene que tienen el iPhone, que también como siempre Apple va a ser víctima de mucha crítica. Claro. Se preguntan muchos analistas de bueno y y y cuando viene la siguiente gran innovación, es decir, pues obviamente iPhone es un golpesote, pero bueno, estaba padre como nos ibas explicando el timeline a más para que la gente vaya agarrando. Fue el iPhone 2007. Sí, iPhone 2007 y digo hasta ahorita han sacado un iPhone todos los años y ha sido un exitazo y toda la cultura de aplicaciones y, y demás, no? Este y también el tu ser Apple, o sea, de una perspectiva de negocio, tener a más de creo que ya son no me acuerdo si era 1.5 o 2 mil millones de de dispositivos iOS activos, o sea, iPhones y iPads activos que dos mil millones es un que un cuarto del planeta casi no significa que cada quien tiene uno, no yo tengo tres. Bueno, yo tengo más como 20. Tú tienes un iPad, un iPhone, lo que sea, pero más de dos mil millones de productos activos, activos de Apple, eso te permite encima de esa plataforma vender servicios. Claro. Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade. Entonces empiezan a desarrollar este, estos modelos de suscripciones para atender a sus clientes, que es una muy buena estrategia y de ahí nacen muchas preguntas de, ya sabes, los temas que se han metido legales, que si es monopolio, que si no es monopolio, que si este no permiten a Spotify cobrar en su aplicación porque Apple no quiere que sabes el 30 por ciento que les dé. Todo ese rollo nace del exitazo que es Apple. Yo siempre lo he visto como, pues Apple hizo el producto, Apple construyó la casa. Si tú quieres vender adentro de la casa, pues mochate. Ellos tienen el poder de la distribución, verdad? Pues ellos ya le metieron a todo eso que ahorita cuántos son los? Cuál es el porcentaje que cobran por el ingreso de las apps? Se cambió después de la demanda. Cambió antes era un fijo de 30 por ciento de lo que entre a, o sea, de lo que te paga un usuario de una aplicación. Tú como desarrollador tienes que darle el 30 por ciento a Apple, pero sacaron un programa que es para small businesses, no? Y desarrolladores que van empezando, que es 15 por ciento. Ok. Y creo que el tope es un millón de dólares anuales. Ok. Que no me acuerdo de la cifra exactamente, pero era más del 90 por ciento de aplicaciones. No hacen más de un millón de dólares anuales. Ya. Entonces la mayoría de la gente paga 15 por ciento. 15 por ciento. Los grandotes tipo Spotify, tipo Fortnite, tipo son los que están más enojados porque es el 30. Es el 30. 30 flat. 30, sí. 30 flat. Estoy viendo aquí 20. Pero de repente me pongo a investigar cosas interesantes. El 20 por ciento de los smartphones a nivel mundial son iPhones. 20 por ciento. 20 por ciento. A nivel mundial. Y eso que es un teléfono premium, güey, caro. Sí. O sea, sí, 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 para entender un poquito el concepto. Pero sí, creo que también eso Apple ha hecho muy bien el ecosistema detrás de sus productos. Y eso ha sido un diferenciador brutal y un y ha hecho la estrategia del famoso costo costo en español. El costo por cambiar a ya de sistema, el costo de sustituir su producto. Como costo de adquisición de cliente. Sí, exacto. Híjole, en se me está yendo cómo se dice en español, pero bueno, si justo el costo de reemplazo. Ok. Si yo tengo un iPhone y de repente sale un Android muy chido y me lo quiero comprar, lo primero que digo es que el Android no se va a conectar con mi Mac y no se va a conectar también con mi iWatch. Si te tienen bien amarrado. El ecosistema lo han hecho muy bien. Entonces todo terminas comprando todos los productos de Apple y luego pero tengo el iCloud. Sí, ahí están mis fotos y igual y no es tanto rollo cambiar, pero te da flojera. Es como es como el en inglés es switching cost. También en un banco. Los bancos tienen muy bien medido que la gente no se cambia de banco. A la gente le da hueva cambiar su dinero. Ya conocen la aplicación y todo. Hasta de marcas de carros. Mi papá creo que compró un Honda por los últimos 40 años porque siempre le salen buenos y les gustan y es el que quiere. Oye, hay unos nuevos eléctricos bien padres. No, es el que me gusta, verdad? Porque ya estás acostumbrado, no quieres batallar. Exacto. Entonces creo que Apple ha construido ese ecosistema, güey, muy bien integrado que te dice te quieres cambiar, vas a perder en grande. Sí, si te cambias, pierdes en grande y justo eso del ecosistema avanzando en la línea del tiempo. 2007 iPhone. Creo que por el 2010 sale el iPad, que también tuvo mucha crítica de que nada más era un iPhone más grande y ahora mucha gente lo utiliza para trabajo y para otras cosas. Siguieron sacando Max y la nueva MacBook Air y todo eso en el mismo proceso. 2015 sale el Apple Watch, que fue como que el primer lanzamiento de un producto nuevo o diferente y después el iPad, porque el iPad fue un nuevo gadget. 2015 el Apple Watch y luego hasta ahorita 2024 el Apple Vision. El Apple Vision. Oye, antes de llegar al Apple Vision, cambian de estrategia y empiezan a diseñar sus propios procesadores. No le entiendo muy bien yo al hardware. Explícame. Es un brinco muy grande. Cambian de Intel. ¿Era Intel? Sí. Bueno, Apple lleva desarrollando sus propios procesadores para el iPhone desde el principio. Creo que nada más el iPhone original, si se lo compraron a alguien más, pero desde el iPhone 2 en adelante, o puede ser que desde el primero en adelante, siempre eran procesadores diseñados por Apple. Este, en vez de comprárselos a un tercero como AMD o como Intel o como todo. Las laptops, es que en ese entonces el cómputo móvil, los procesadores no eran muy eficientes, no eran muy temas gráficos y así, como que no era suficiente poder para ponerlo en una laptop. Entonces los laptops seguían utilizando Intel por 20 años. El Intel i5 en tu MacBook, el Intel i7 si querías más gráficos, ese tipo de cosas. En el 2020 fue cuando anunciaron el cambio al procesador M1, que era diseñado por Apple y no nada más diseñado y hecho por Apple, sino es otra arquitectura que le llaman la arquitectura ARM. No sé qué tan técnico irme, pero ARM es como más eficiente. Todos los teléfonos utilizan ARM en vez de Intel, que usa x86. Es como otra plataforma o como otra arquitectura de hacer las cosas. El problema con ese cambio es que la mayoría de las aplicaciones de x86, de esa plataforma, todas las aplicaciones de Windows y así están hechas para eso y no funcionan con el nuevo sistema más bonito y más eficiente, que es el ARM. Entonces Apple tuvo que ir durante mucho tiempo desarrollando aplicaciones para iPad que ya eran capaces de ser posibles en esta nueva arquitectura. Y obviamente hablaron con empresas como Microsoft para Word y Excel y otras cosas desarrollaron también una para hacer las aplicaciones para ARM y desarrollaron también algo que se llama Rosetta, que es algo in-house de Apple, donde tú como desarrollador nada más pones tu código en esta cosa, le picas un botón y te ajusta todo el código para la nueva plataforma. Ok. Entonces eso facilitó a muchas empresas de decir, bueno, pues si es así de fácil convertir mi aplicación al... Al nuevo procesador. Lo hago. No está 100% como optimizado. O sea, es mejor tú hacerlo desde cero nativamente para el nuevo procesador, pero corre la aplicación y corre bastante bien. Todavía hoy en día hay muchas aplicaciones que tú ni te das cuenta. Tú nomás la abres en tu MacBook M1 y lo hace la conversión casi en tiempo real al nuevo código y abre la aplicación y funciona. Todas las aplicaciones de Apple y de muchas otras empresas están hechas nativamente, pero en el 2020 es un cambio grande porque a Intel le dicen bye. Adiós. O sea, imagínate el negociazo para Intel de perder a Apple como cliente, güey. claro. O sea, no sé cuánto... Déjame ver la acción de Intel, güey. Seguramente por ahí... En el 2020, ¿verdad? Seguramente por ahí por en el 2020 se ve una picada hacia abajo, no lo dudo. No sé si fue finales del 2019 o 2020. Es que es duro. Yo te lo puedo decir con tan solo ver el precio de la acción. Ahí está el pico. sí, sí, pero fíjate que es cerca del 2022, no? Bueno, 2021 finales del 2021. Te ha sentido. Es que se anunció en el 2020. No me acuerdo exactamente cuándo salió y seguramente igual. Y la picada es ya que se vio el éxito del M1, no necesariamente cuando se anunció. Ok, este, pero yo, güey, yo me dedico a hacer reseñas de tecnología. O sea, yo a mí, a mí no sé, me llega la nueva laptop y la uso y te recomiendo si está buena, las bocinas, la calidad, el la pantalla, que si el teclado se siente bien, que si el procesador es rápido, no hago reseñas de cámaras, de teléfonos, todo, verdad? Y tengo mucha experiencia con productos y por lo general, como me enfoco mucho en productos de Apple, los incrementos de año a año, de año a año son bastante leves, no sea el nuevo iPhone es 10 por ciento más rápido que el iPhone anterior. O sea, no es algo que realmente no vas a notar. Quizá notes la nueva cámara o la pantalla más nítida o no sé, pero en términos de procesador siempre ha sido un 10 por ciento incremento. En las eras de Intel así era también. Oye, es 15 por ciento más rápido, 12 por ciento más rápido. Cuando se vio el cambio de Intel a M1. El brinco no fue 10, 15 por ciento. El brinco fue tipo 60 por ciento. No malo. O sea, una cosa impresionante y lo más impresionante era que aparte de ese brinco de poder, era que una laptop con Intel, la batería te duraba seis horas, siete horas y te fue bien con el M1 más poder. La batería te dura 20 horas, o sea, 22 horas, fue un salto cuántico en las computadoras, fue un salto monumental, más que nada en la eficiencia de la batería. O sea, la gente como lo sentía, duraba más la batería y era muchísimo más rápido en abrir aplicaciones y todo el rollo. Y cuando no sé si te acuerdas, pero si hasta tener una Intel, tú abres la laptop y ahí está la bolita dando vueltas. Yo la que tengo es Intel. O sea, yo todavía no voy a comprar apenas una con M7. Entonces voy a ver el golpe. Se tarda un poquito. O sea, de lo que tú le abras y entras a la computadora, ¿cuándo te tardas? Unos 30 segundos. Pues sí, 30, 30 segundos a un minuto, a un minuto. Es que ya está vieja. Yo soy, yo me tardo en cambiar la laptop, pero sí, sí, sí. A mí lo que me impresionó de la CM1 es tú la abres y ya está lista. Ya. O sea, no se tarda ni un segundo. Es como un iPad, porque por tener ese procesador ARM, que es como una. Tú agarras un iPad o tu iPhone y ya está listo. Sí, ya está listo. No se tiene que cargar ni nada. O sea, es entonces el M1 hizo eso para las laptops. Tú abres la laptop y ya está lista. Empiezas a trabajar y ya no se tarda. Si se tarda algo, son tres, cuatro segundos, no? Entonces ese tipo de velocidad, la eficiencia de la batería y el hecho de que ahora Apple está haciendo estos, estos procesadores también se ha visto como a nivel de cadena. A ellos seguramente le sale un poquito más barato el hacer estos procesadores y tienen mucho poder. La Mac mini cuesta 600 dólares. Creo que es la más barata que puedes comprar ahorita que tiene el M2 600 dólares. No hay ahorita nada en el mercado por ese precio del lado de Windows que te dé el poder que esa máquina. Nada. O sea, cuando antes estábamos acostumbrados a que Apple nos vendiera productos más caros y que en especificaciones técnicas no superaran a la competencia, hoy ya le dieron la vuelta a eso. A mí previo al 2020, si alguien me decía oye Santos, quiero una buena computadora con gráficos para el gaming, vete a Windows, güey. Apple no es. O sea, la Apple está bonita y está padre para trabajar, pero si quieres algo cómputo profesional, así para desarrollar algo, vete a Windows porque va a estar más barata y va a tener más poder. Y ya no es el caso, güey. Ya no es el caso. Apple le dio la vuelta después de casi 40 años de hacer computadoras. Y hoy por hoy el o sea, watt por watt de poder consumido. Hay computadoras Windows que tienen más galleta, pero tienen que estar enchufadas a la pared y tienen otro tipo de limitaciones, pero watt por watt. O sea, si tú pones una laptop Windows y una laptop Mac que consuman la misma tipo batería, la Apple se la come, pero por mucho. Y ellos fabrican estos chips, los M. No estoy de lo que tengo entendido. Ellos lo diseñan todo, lo hacen todo y mandan como la orden de compra a una fábrica. ¿Es Qualcomm? Creo que es, no, creo que es, creo que es algo con la T, Tascam o creo que es Tascam. Busca T A S C A M. Creo que es Tascam. Foxconn es el que hace el ensamblado de los iPhones y ese tipo de cosas. Foxconn. Y qué hace Qualcomm? No, Qualcomm es otra empresa de procesadores. Ok, T-C-M-C, T-S-M-C, ¿te suena? Creo que sí. Who Manufacturers Apple Chips. Sí. T-C-M, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Sí, ellos. O sea, ellos son una, o sea, ellos no venden como que al, es B2B, ¿verdad? O sea, es un proveedor de Apple. Sí. No. Sí, sí, claro. Apple no ha llegado todavía a poner su propia fábrica con su propia gente. Ya, ya, sí, no, no, pero es bajo su diseño. Sí, hacen todo el diseño a sus especificaciones y sus medidas y lo mandan a hacer. En vez de decirle, en vez de que llegue a Intel y te dé, tenemos estas tres opciones. exacto. Ese era el proceso. Antes Intel te llegaba y te decía, Apple, esto es lo que tengo ahorita que es lo más nuevo. Ahora Apple le dice a estos güeyes, esto es lo que quiero, construyelo. Y eso mejora todos los productos, güey, porque el tú diseñar un procesador específicamente hecho, cuando tú ya tienes el diseño de hardware, es la magia que hace Apple, güey, el diseñar hardware con software, que lo vemos en el iPhone, ahora en la Mac y en otros productos. O sea, tú compras un teléfono Android, que muchos son muy buenos, excelentes teléfonos, pero ellos le compran los chips a Qualcomm. Entonces, Qualcomm le vende chips a todos y Huawei, Samsung, este OnePlus, lo que quieras. Todos les compran chips a Qualcomm para poner en sus teléfonos, que son procesadores muy buenos, pero no están hechos específicamente para ese teléfono. Ya es como comprar partes de, no sé, de un carro que ya están prefabricadas para tu carro. Sabes que necesito específicamente de este tamaño, con este guataje, con este no sé y poder hacerlo. Te cambias por completo. Y esa, aunque sean 5 por ciento más eficiente o lo que sea, güey, esa pequeña ventaja competitiva, es también parte de la razón por el éxito de Apple. Oye, ahorita estabas mencionando, no, pues año con año los productos aumentan un 10 por ciento y así que la cámara, pues unos cuantos megapíxeles y así. O sea que no, 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 en verdad no logras ver en verdad un crecimiento bueno año con año y al final de cuentas, pues ellos terminan lanzando productos. Es un gran tema relacionado con Apple y su marketing. O sea, yo veo dos partes. Uno, el tema de lo de la obsolescencia programada. Este gran tema de que inclusive Apple se metió en un problema porque estaba preconfigurado para que los 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 iPhones se alentaran ya después, inclusive que ya las configuraciones no funcionaran para para los los viejos. Hace poquito pagaron esa demanda, güey. Sí, sí, exacto. O sea, perdieron. Ahorita me gustaría que nos platicarás de eso. Este termino. Cuál era el objetivo final? Pues empujar a la gente a que comprara los nuevos iPhones a un y cuando los viejos están muy, pero muy buenos y siguen funcionando bien. Ese es un tema. Y dos, el tema de qué tanto van administrando la innovación? O sea, lo típico, güey, si ya tenemos cinco innovaciones, si ya tenemos cinco innovaciones, no las saques todas juntas, saca una innovación en el año uno, otra innovación en el año dos para vender más. Todo esto con el objetivo de vender más. Qué opinas de estos dos temas? Empezamos con la obsolencia programada. O sea, estos dos temas. Obviamente Apple nunca va a aceptar nada y no hay información oficial y no van a decir y nunca van a decir son. Son conceptos lógicos. Apple sigue siendo una empresa privada que es a fines de lucro y pues quiere vender lo más posible para su board of directors, verdad? Entonces obviamente existen estas cosas, aunque ellos no lo digan, no? Este o puede que no, puede que sea la empresa perfecta. No sé, güey, pero probablemente hacen ciertas prácticas así. Lo de la, lo de la obsolencia programada, la demanda grande fue porque en el dos, no va a cosa si fue 2015, 2016, por ahí había muchas quejas de usuarios de que sus iPhones estaban alentando después de cierto tiempo de uso y. Apple salió a dar la explicación. Esta es la versión de Apple, la versión oficial que puede tener cierta certeza o no, no sé, pero tiene sentido al menos la versión oficial de Apple fue que después de cierto periodo de tiempo, todas las baterías de litio se degradan. O sea, tú ahorita puedes entrar a tu iPhone y ves el porcentaje de tu batería. Está en 98 por ciento, 97 por ciento, porque entre más se usa, se va reduciendo la capacidad de la batería y hay un punto crítico que normalmente es abajo de como el 75 por ciento, 70 por ciento, donde la batería ya no está buena y el teléfono puede dejar de, de funcionar tipo punto o le va a durar la batería media hora o puede que ya ni jale. Cuando dices 75 por ciento, ¿a qué te refieres? De la capacidad de la batería, que se logra en unos años quizás. Sí, normalmente es como dos, tres años, a veces cuatro años, dependiendo qué tan bien cuidas tu batería. Este, abajo del 70 por ciento, Apple recomienda cambiar la batería porque te puedes meter en problemas, este X. Entonces lo que hizo Apple detrás de las escenas fue que a teléfonos que ya estaban cerca del 70 por ciento, tipo 75 por ciento, 78 por ciento. Ellos activaron algo donde dijeron, oye, para no chingarnos tanto la batería, vamos a bajar un poquito el procesador y el rendimiento del teléfono para que no se dañe tanto la batería y el teléfono pueda durar más. Ok, eso fue lo que dijeron que tiene todo el sentido del mundo y suena excelente, no? Si así te lo explico así, dices, ah, tiene razón, no? Sí, sea la razón real o no, no sé, al menos tiene mucho sentido. Y si a mí yo soy pro, yo soy optimista, verdad? Entonces digo, pues sí, tiene sentido, no? Este supuestamente se fue el caso. Entonces Apple estaba protegiendo la vida de estos teléfonos, reduciendo la capacidad del procesador. Después de la demanda y todo salió una. Se los demandó. Quién fue una demanda colectiva, una demanda de usuarios. Sí, 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 fue una demanda. Cómo se llama? Class Action, una clase action lawsuit de todos diciendo estás alentando a fuerzas, mi obscencia programada. Yo no quiero que tú alentes mi iPhone. O sea, que por qué tienes tú el derecho de hacer mi teléfono? Sí, que la pila que te valga madre. Sí, entonces Apple sacó una actualización. No me acuerdo cuándo exactamente 16 o 17, donde le daba la opción al usuario. O sea, Apple salió y dijo si la regué, fue mi culpa. Esto debería tener consentimiento del usuario. No debería de yo estar cambiando cómo funciona tu teléfono. Entonces, desde ahí en adelante, si tú entras ahorita a los ajustes de tu batería, hay algo que dice este carga optimizada o optimize charging o no sé qué. Entonces tú puedes escoger mejorar la batería de mi vida o sabes que déjame mi teléfono corriendo al 100 y que te valga madre la batería. Pero ya es un switch que tú tienes como opción en el iPhone que antes no existía y gracias a esa demanda existe. Entonces yo le doy gracias a esa demanda porque si es un ajuste importante, importante tener en tu teléfono y a cada quien que decida lo que quiera. Oye, voy a hacer un paréntesis antes de entrar al otro tema que abusando aquí de tu expertisa en tecnología. ¿Cuál es el mejor consejo para cuidar la pila de un celular o de la laptop? Como que algunos dicen no siempre tenlo conectado mientras puedas. Otros dicen no, no, no deja que se que se escurra toda la batería y luego si cárgalo. ¿Cuál es el mejor consejo? Es una pregunta que me hacen un chorro, güey, y mi respuesta por más aburrida que sea, yo siempre digo que no te estreses. O sea, el puedes hacer todo lo correcto y si hay prácticas, ahorita te las digo hecho madre, si hay prácticas como para mejorar la salud de tu batería, te vas a ahorrar un 2 por ciento al año. Nada. Entonces el tú estar pensando de a ver, tengo que conectar mi teléfono. Sí, no, que llegue al 80 por ciento y lo desconecto. Y o sea, ese tipo de estrés para mí no vale la pena ese 2, 3 por ciento más que me va a dar la batería. Entonces yo le digo a la raza, güey, no te estreses, cárgalo cuando lo tengas que cargar. Yo lo cargo toda la noche y lo cargo inalámbricamente, que supuestamente es peor. Yo lo pongo en un MagSafe toda la noche y no me importa, güey. O sea, si se baja 2, 3 por ciento más de lo que debe ser, güey, no importa. Si eres purista y quieres ese 3, 4 por ciento, lo que sea, en teoría la mejor manera de cuidarlo es que tenga ciclos completos la batería. Entonces si lo estás cargando al 30, 40 por ciento, no es tan saludable que cargarlo al 100 por ciento. Dejas que se vaya a cero, lo cargas al 100 y dejas que se vaya a cero. Y de hecho no al 100, porque ahora están diciendo que es mejor cargarlo a un 80 por ciento. Entonces lo cargas a 80 por ciento y te esperas a que baje a cero. Y así sucesivamente, no? Como quiera, ya hay mucha tecnología en estos teléfonos. Tú cuando conectas un iPhone y lo dejas cargando toda la noche, te das cuenta. Igual y te has dado cuenta, pero los últimos porcentajes, Apple los carga más lentos. Ah, sí, 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 sí he visto, sí he visto. O sea, de cero a está programada la carga. Sí, de cero a 70 por ciento o de cero a 80 por ciento lo carga velocidad completa. Le da todo el poder así. Y ya que llega a 80 por ciento para no dañar la batería, empieza en algo que llaman trickle charge, que es te voy a dar nada más cargarlo más lento, más despacito. Entonces el iPhone ya sabe que tú normalmente te despiertas a las 8 de la mañana. Entonces cuando llega al 70 por ciento va a decir yo voy a meter así carga así lentito para que justo cuando se despierte ya llegue al 100. Entonces eso también ha ayudado a mitigar mucho este tipo de cosas. Es una actualización bastante reciente, pero pues es la respuesta. Yo no me preocuparía. Ya muy bueno, muy, muy, muy claro. Oye, el otro tema de administrar la innovación. Administrar la innovación es un tema interesante, güey. O sea, a mí otra vez como optimista de la tecnología, me gustaría pensar que no, que de que güey, pues métele toda la galleta que tengas a la cosa nueva, pero desde una perspectiva de negocios, pues tiene mucho sentido. O sea, si tú tienes un equipo de marketing y vamos a decir que ahorita tenemos el iPhone 15 y viene el iPhone 16. Oye, qué le podemos poner para que para que venda, para que se sienta un poquito diferente, para que actualice la gente. Qué innovaciones hay sobre la mesa? Ajá. Igual. Oye, ahora tenemos esta súper mega cámara. Ah, oye, pero el año pasado sacamos una cámara muy buena. Ya. Igual esa la guardamos para el siguiente año. O sea, que otra vez, no es información oficial, pero seguramente sí sucede, güey. Sí sucede para para poder prioritizar. Como te dije, pues es una venta. Digo, es una empresa privada. Quiere hacer su ingreso, güey. O sea, su si el único propósito de Apple fuera a ser la mejor tecnología posible en el mundo, pues yo no creo que sería tan buen negocio y sería la mejor empresa. No fuera tan exitoso. No fuera la empresa más valiosa del mundo, verdad? entonces sí creo que existe algo de eso, aunque nunca lo van a aceptar. Este, pero yo como quiera con específicamente con iPhones. Para mí el estándar es cambiar tu teléfono cada tres, cuatro años. Te iba a preguntar eso. Tres, cuatro años es el sweet spot. Si es lo que cambia suficiente la tecnología para que valga la pena una inversión y que puedas vender tu teléfono viejo y aún sacarle un provechito. Ya sabes cómo hay un sweet spot en los carros también que dicen que también son como tres, tres años. Sí, que la depreciación de precesión, el sweet spot generalizado. Sí, los autos de depreciación son 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 tres años tanto para compra como para venta. Ok, si tú estás comprando autos usados, el sweet spot es cerca de tres años. O sea, si estamos en 2024, yo debería estar comprando un usado 2020, 20, 20, 21, considerando que se depreció alrededor de 10 por ciento por año los primeros tres años, porque luego el problema es que ya se empiezan a ser más viejos, pero el precio no cambia tanto. Ya agarras en la mayor curva de depreciación. Entonces este hay algo similar. No digo, tampoco no soy experto en finanzas, pero hay algo similar que yo he visto como tendencia en el al menos en el mercado de iPhones, de iPhones. O sea, ahorita lo que más se vende son iPhones 11 y iPhone 12. iPhones usados, no? Que pues fue hace tres, cuatro años, no? Entonces ya más viejo que eso, güey, un iPhone 10 ya está como un iPhone 8, ya está como muy viejito, ya no se venden tanto, ya no tienen tanto valor de precio. Entonces este y también para que avance lo suficiente la tecnología. O sea, si un año mejoraron bastante la cámara y luego el siguiente año mejoraron la pantalla y el siguiente año salió la nueva isla dinámica. Oye, yo estoy en el 12 y el 15 ya tiene suficientes cosas como para que valga la pena y se sienta como un cambio bueno. Claro. Yo cambiaba de teléfono cada cuatro años. Ahora que me dedico a esto, pues lo cambio todos los años porque tengo que hacer las reseñas y todo. Pero hasta eso siento, siento que ha reducido mi impacto. ya todos los iPhones yo los veo. Los ves igual. Los veo iguales, güey, porque todo el año uso el nuevo y y si por como dos semanas, wow, esto está nuevo y esto está nuevo, pero eventualmente sigue siendo un iPhone, no? Sí, entonces ya no siento ese impacto de comprar un teléfono nuevo. Si yo di el brinco del 12 al 15 y cómo te fue? Lo sentiste? Digo, y este ya tenían los M's, va en el iPhone. Creo que este tenía el M el pasado. No, el 12 ya tenían los M's. No, los M's es nada más de las Max. Ah, nada más de las Max. Ya, estos son 17. Sentí una cámara. La cámara, sí, 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 la cámara es mucho más potente. Se siente mucho más smooth. Desde luego el otro día se sentió un poco más lento. Ya. Pero medio parale de contar, güey. Sí. O sea, la neta. Ay, que la isla dinámica, este, que, güey, la neta. Sí, no, la neta. Déjale de contar. Pudiera seguir usando tu iPhone 12. Fácil. Otros dos años, tres años. Fácil, güey. Y además eran, era el Pro Max, el 12. Este también es el Pro Max, que era un muy buen celular. Yo tengo una tía que tiene un iPhone 7, güey. Y siempre que se lo veo, es tipo, de que sigue chambeando tu iPhone 7, güey. Sí, güey, jala las llamadas, el WhatsApp, me meto a Instagram. O sea. Sí. ¿Qué opinas tú de venderlo contra, contra hacer este famoso retorno en tienda de los iPhones? O de cualquier producto Mac. Pues obviamente el retorno en tienda es menor, pero si no te la quieres pelar vendiéndolo en Facebook Marketplace o en Marketplace o en Mercado Libre, o que te estafen o que esté algo ahí peligroso, está. No hay como una buena manera, güey. Y lo he pensado, güey. Y se me ha antojado yo hacerlo. ¿Qué? Hacer una plataforma de compra-venta. Ya, de compra-venta. Porque no hay ningún lugar que te dé confianza para hacerlo, güey. Estos lugares donde reparan no lo hacen. Pues. ¿No te compran el iPhone? Sí, pero igual y muy barato. Muy barato. La mejor manera es. Es que nadie le quiere perder. Facebook Marketplace o vendérselo. Yo siempre digo a un conocido. Las ventas de conocidos. Sí. Ventas de confianza. Ponlo en tu grupo de amigos, ponlo en tu grupo de la familia. Igual y alguien lo quiere. O sea, igual y tu tía lo quiere para un hijo, para que vea. No sé. O sea, hay mucha oportunidad por ahí, pero no hay realmente un buen lugar donde yo pueda fácilmente. Porque puedes ir a la tienda, a tipo la iShop y la Mac Store o la Apple Store oficial, y tú le das un iPhone y te dan, no sé, ocho mil pesos. O sea, depende del que sea, ¿no? Que va a ser un precio mucho menor a lo que lo puedes vender por afuera. Pero esa transacción es fácil, güey. O sea, nada más vas y te lo dan y ya. No tienes que ir al Starbucks a conocer un vato random. No tienes que lidiar con tu tía que te quiere regatear. O sea, entonces es una transacción más sencilla. Sí, similar a cuando con los autos, ¿verdad? Que te lo tomo a cambio. Pues te lo van a tomar barato, pero te quitas de todos los problemas. Ajá. Entonces yo he tenido ganas de que exista una plataforma como fácil, con confianza chida, donde yo pueda nada más meterme y vender mi iPhone. Oye, ¿qué opinas de...? He tenido discusiones acaloradas sobre este tema. ¿De qué? Y sobre el seguro. El seguro de... Ah, el Apple Care. El Apple Care. Sí, el famoso Apple Care. El Apple Care que te dan la opción de los primeros, ¿qué? Creo que son... Dos años. Pero lo tienes que comprar... Ah, lo tienes que comprar en los primeros dos meses. Dos meses, 60 días. te dan la opción ahí. Si mal no me equivoco, creo que eran como 4,000 pesos aquí en México. Sí, pues depende del modelo, pero sí, como 4, 5,000 pesos. Como 4, 5,000 pesos y te cubre dos años. Y digo, ya te está costando 25,000 pesos el iPhone, ¿verdad? O sea, agrégale otro 5. Y te cubre golpes, robo y otras cosas, pero luego hay estrategias que hace la gente bien brava, que antes de los dos años... La pantalla. Vámonos, un madrazote que le meten y órale, ya tienes uno nuevo. ¿Qué opinas? O sea, sí, lo puedes hacer, güey. Si se te va a expirar mañana y tu pantalla está toda rayada, pues puedes ir. Y de hecho, no lo tienes que romper. Yo no entiendo por qué existe esta noción de gente de déjame romper mi pantalla para que me la cambie Apple. No la tienes que romper, güey. O sea, puedes tú entrar a una Apple Store y decir quiero cambiar mi pantalla y te la cambian. Te cambian la pantalla. No, pero es que si lo rompes, te cambian el iPhone. Pues depende. No siempre, güey. No siempre. No siempre. Pero hacen una evaluación. Hacen una evaluación. Si es nada más el cristal dañado, pues te cambian el cristal. Si tiene que cambiar el chasis, pues es de caso en caso, ¿verdad? Pero te pagan un deducible, obviamente. O sea, no es gratis el cambio tampoco. O sea, tú pagaste los cinco mil pesos y si tú quieres ir a cambiar la pantalla, creo que cuesta como mil pesos o mil quinientos pesos. No me acuerdo cuánto. te siguen cobrando algo. Es como que déjame canjear mi pantalla gratis. Te van a cobrar el deducible como quiera. me valga la pena. Si yo no, pues te digo varía mucho. Yo le digo yo nunca he comprado AppleCare en un iPhone. Nunca has comprado. Porque yo por lo general uso funda. Entonces aquí tengo una funda. Funda y mica. La mica no la dejé de usar, pero a veces sí le pongo la mica. Hubo un tiempo donde lo tuve sin funda. Se me cayó y se rompió el cristal. Entonces como que por lo general tengo funda. Hay veces que no. Se la quito unos días de repente o así. Si estoy de viaje, funda seguro. Si me estoy moviendo mucho, funda seguro. Y pues no sé, wey, nada más cuido la pantalla y ya. Fíjate que yo usé el iPhone 12 por tres años y nunca tuve ni un problema. Nada más tenía funda, no tenía mica. Porque yo, según yo en algún lugar había leído que las pantallas de los iPhones ya eran indestructibles. Casi, casi yo viajo mucho. Entonces si digamos que de repente lo metes aquí, de repente la bolsa con llaves está en estrés. Entonces yo compré el 15 y dije no, pues le pongo mica, pero funda. Perdón, le pongo funda, pero la mica nunca le he puesto una mica a un celular. Entonces dije no, ya en el 12 no le pasó nada. Este es el 15, wey, no le va a pasar nada. No te miento, dos semanas. Dos semanas nuevo. Dos semanas nuevo. Un rayoncito así de del lado derecho, así que no se le dije no, no puede ser así. Claramente es un es un es una grieta. No, pero no se estrelló completamente. No se estrelló completamente, una línea. Fue una línea que sí, o sea, si está, si está claramente, está. No hombre, pues le tuve que comprar la mica, la mica. Y digo, pues para qué le tiro? O sea, la neta es que si lo estresó bastante, sí, para qué? Para qué le tiro? Hay gente que sí lo compra siempre y he escuchado de amigos de que no, pues me lo cambiaron y la pantalla y esto y lo que digo. Depende de la situación de cada quien es un seguro, wey, o sea, por qué compras un seguro de vida? Pues igual y no te vas a morir y no pasa nada y lo pagaste de oquis. O sea, puedes comprar el Apple Car y no se te rompe y pues ni modo, wey. Y hay gente que sí es muy descuidada. O sea, conozco mucha gente que todo el tiempo es me lo robaron, se me cayó. O sea, si hay gente muy descuidada, yo no me considero de ellos. Entonces, si ya has roto dos o tres iPhones, compre el Apple Car. O sea, si eres ese tipo de persona o si no se vas a escalar en la montaña todos los días, porque es tu hobby escalar en la montaña y te llevas. Pues cómprale el Apple Car. O sea, siento que ahí, ahí dependiendo de qué haces y qué tanto lo cuidas. Sí, Tec, después de ver toda esta timeline que nos acabas de platicar. Ah, bueno, eh, la pregunta inicial que te había hecho es que están patentando y creando hoy para el futuro. Pero bueno, antes de entrar a eso, me gustaría dentro de esta timeline lo que te ha tocado ver cuáles son las mejores estrategias de marketing que utiliza Apple. ya has tocado algunos de estos temas este en esta conversación, pero así puntualmente que se te hace de lo más ingenioso que hacen con el objetivo de vender más. Claro, este pues tienen todo, todo el tema de uno muy buenos videos y presentaciones. has visto un keynote de Apple en estos eventos y en estos eventos. Has visto un video de una presentación? Sí, 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 están espectaculares, güey, la contratan a raza de directores de Hollywood. No sé quiénes son, pero hacen una chamba para esos videos donde tú ves el video y dices no puede ser la calidad de este video y esa misma calidad inconscientemente se transmite a los productos. Entonces creo que el hecho de que hacen todo muy bien, muy detallado por muchos años ha creado el lema de Apple es calidad, güey. O sea, tú piensas en Apple y en qué piensas? Si te pregunto, dime tres características de Apple. Fácil de usar. Buena. Sé que vas a un producto bueno, o sea, buena calidad. Este. Échame uno más a ver qué se te ocurre. Y y tecnológico, o sea, lógico, sí, que va a traer tecnología, innovación, o sea, va a traer innovación. Y ese tipo de branding, pues te toma muchos años de hacer las cosas bien y digo con buenos anuncios y todo desde el evento anual que hacen. Es todo un show y lo anuncian y te puedes conectar a verlo. Y sí, sí, es de eso. Este y hay mucho, mucho hype alrededor del nuevo iPhone y el nuevo ahorita con el Apple Vision Pro. Me estás diciendo al principio las millones de vistas que yo estoy teniendo. Es nada más por un interés que hay del público de ver qué es la cosa nueva de Apple, no? Y también creo que la escasez crea eso porque me encanta Samsung. Tienen excelentes teléfonos, pero Samsung saca lavadoras o refrigeradores, este para lavar los teléfonos. Los trastes, teléfonos, teles, microondas, aspiradoras. O sea, tienen una gama. Cada dos semanas sacan un producto nuevo. Entonces es como que la nueva aspiradora de Samsung, pues qué padre, pero hay un chorro, no? El Apple Vision Pro es el primer producto que Apple saca nuevo desde el 2015. Entonces imagínate el hype que genera el no sacar algo nuevo en tanto tiempo y oye, ahora sí viene algo nuevo y se crea esta. Entonces creo que la escasez de en su línea de productos y la simplicidad de su línea de productos también aporta mucho a crear como ese ese hype. Esos fans como yo que que nos encanta la marca, no? Y un tema muy importante también que no creo que es tanto marketing, pero también ayuda es que Apple desde hace muchos años. No sé si te has dado cuenta. Empujan la privacidad y la seguridad. Es tú de los datos de tu información. Está segura. El iPhone es privado. Nadie puede ver lo que estás haciendo. La seguridad es bien importante. El Apple privacy lo llaman. O sea, empujan mucho este lema de que todo lo hacen con privacidad. O sea, hay un procesador en las Macs que tienen Touch ID que se llama el T2. Ese procesador lo hicieron específicamente para guardar información de tu huella digital y no mandarla a la nube. Entonces tu huella digital o tu cara en el iPhone, o sea, el mapeo de tu cara no se manda a la nube. Se guarda en tu dispositivo y manda una señal encriptada a la nube para hacer la verificación y luego ya lo hace. Pero Apple ni siquiera está guardando tus huellas, tu cara, no tienen acceso a esta información. Literalmente no tienen acceso a esta información. Entonces ellos empujan mucho la privacidad que a mí como usuario me da mucha confianza. O sea, si todas las empresas nos están intentando robar información para vendernos anuncios y seguramente Apple también lo hace a cierto grado, pero me da más confianza a Apple por todo lo que transmiten y casos como te acuerdas de San Bernardino de ese caso o no? No lo hablé con 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 Roberto en su podcast, güey, que era este hubo un caso, creo que fue por alrededor del 2016 o 2017, no hace mucho, donde hubo una balacera en Estados Unidos. O sea, una persona mató, no me acuerdo, 10, 15 personas. Ok, en San Bernardino, que ese era el lugar en California y fue un caso muy sonado, no? Creo que fue en una en un colegio, no me acuerdo exactamente qué, pero el caso es que la persona que hizo el, el desastre literal tenía un iPhone y la policía para encontrar encontraron el iPhone y querían encontrar a los sujetos responsables de esto porque eran varios, no era nada más uno. Entonces la FBI llevó con Apple con el iPhone del güey que acaba de matar a 15 personas y le dijo a Apple ábrelo porque tengo que ver la información de este güey para rastrearlo. Y Apple le dijo no de plano de que no puedo no ábrelo porque necesitamos. Es una seguridad, no es ta, 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 ta. Y Apple dijo güey, si te abro la puerta a una persona, abres la caja de Pandora, abres la caja de Pandora y hay precedente de que puedan entrar a ver la información de otra gente. Entonces no me importa qué tan serio está el caso. Lo siento mucho. Yo no te puedo dar acceso a la información de mi cliente y fue un caso muy sonado. Y creo que estaba una demanda y todo. Y Apple ganó la demanda. No dejaron a la FBI entrar a los datos del iPhone de este güey. Y eso no era un plan de marketing de Apple, pero acabó siendo un excelente marketing de güey. Y si Apple está protegiendo los datos de este güey, eso a mí también me da más confianza. porque ahorita es el FBI y luego va a ser Homeland Security. Luego va a ser el gobierno, verdad? Que va a decir, ay, a ver de los políticos este pásame. Y sí, como tú dices, marca un precedente. Oye, similar al caso ahora también muy sonado de los termos Stanley. Ah, sí, sí, Stanley, sí, los de Starbucks que se hicieron súper popular. Sí, que se quemó el auto. Se incendió el auto y está y quedó nada más el Stanley Cup. Excelente marketing. Sí, güey, ahí estaba y güey, pues no queríamos nosotros hacer nada. Nada más que nuestros pues termos son muy resistentes y no, güey, sold out los mendigos. Claro, que increíble. Pero o sea, ese tipo de valores de la empresa de Apple de negar a la FBI de entrar a un teléfono. Qué fuerte. Ese tipo de valores que tú veas en una empresa, dices, bueno, al menos a mí me crea un poquito más de confianza. Tech y en algo tan drástico, que inclusive podrías tener gente en contra de decir, güey, son personas que se metieron en problemas, güey. O sea, hubo mucha prensa negativa también. Te estoy diciendo yo del lado de seguridad, pero hubo prensa negativa de güey, Apple no es posible que no apoyes al FBI. O sea, fue un desastre, la neta. Pero ve la imagen completa, pero viendo la imagen desde la perspectiva de yo soy un usuario de Apple y yo quiero que protejan mis datos, que hayan ido a esas extremidades para proteger los datos de un teléfono. Sí, otra vez a mí me da algo de paz, no? Oye, también algo que no te yo, a mí me gusta mucho ver los eventos porque me gusta analizarlos. Bien este pasado y seguramente estarás de acuerdo conmigo en que también una estrategia fuerte que le metieron este año y que yo no lo había visto antes. Es el tema de cero emisiones de carbono. Ah, sí, o sea que ahora están empujando los productos que dicen este producto y te ponen ahí el certificado es net zero. Sí, eso está bien impresionante y hablé con con representativos de Apple sobre sobre el tema y nos explicaron cuando fui al evento, que ha sido un esfuerzo monumental. La fecha la tenían para 2030 para hacer su primer producto libre de carbono y ya lograron ahorita nada más el Apple Watch serie 9 y el Apple Watch Ultra 2, que son los nuevos. Son los primeros dos productos de Apple que son 100 por ciento. Este le llaman carbon neutral, neutro de su fabricación. No generó emisiones y no era más la fabricación. Es la vida útil del dispositivo, güey. O sea, tú compras un Apple Watch serie 9. Están ahí toda la información. No me acuerdo exactamente la documentación. La puedes encontrar en la página de Apple, pero creo que como que el 70 por ciento de la fabricación es hecha con energía solar y eólica y lo que quieras para no emitir este carbono, no? Y luego el otro como 20 por ciento o 30 por ciento que es transporte. Apple redució las cajas de tamaño para que tenga que usar menos barcos y menos aviones y reducieron ahí un poquito el impacto, pero sigue habiendo ciertas emisiones. Entonces ese 20 por ciento de emisiones que quedan, Apple lo compensa plantando árboles y generando su propia energía sustentable para contrarrestar eso. Para compensar y que les puedan dar el certificado de carbon free. Entonces, o sea, Apple dice mira yo 80 por ciento fue neutro de carbono y el 20 por ciento pues todavía no se puede porque el barco usa gasolina y no hay nada que hacer ahí, güey. Entonces Apple compensa ese 20 por ciento. Creo que es literalmente plantando árboles o dando lana o dando no me acuerdo cómo, pero lo hacen para tener ese certificado de carbon free y no nada más eso, güey, pero hacen un cálculo de qué tanto se usa el Apple Watch y cuando tú lo estás cargando en tu casa, el poder que tú vas a consumir y también hacen un offset contra restan el uso de la vida del dispositivo. No puede ser. Entonces todo el tiempo que tú usas el Apple Watch, tú no estás daña. En teoría, tú no estás dañando nada el medio ambiente porque Apple está compensando el uso de mi ser de mi reloj pensando el uso de la carga necesaria para cargar tu reloj por los siguientes tantos años. O sea, suman todos los relojes que se han vendido, que se están usando, salieron, no sé, 10 toneladas de carbono, lo compensan, lo compensan. Y dicen entonces todos nuestros usuarios no están emitiendo. Ahorita es nada más el Apple Watch nuevo. Sí, 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 sí. Eventualmente quieren como que extenderlo a todos los productos. güey. Pero bueno, nos dieron una plática muy interesante que te digo de los barcos y que tanta gasolina usan y todo. O sea, lo estoy resumiendo muy. Sí, en el espacio, pero es una premisa muy padre el saber que tú compras un Apple Watch ahorita y no dañaste absolutamente nada el medio ambiente. Oye, hablando, siguiendo hablando de estrategias de marketing, algo que se me hace bien interesante de Apple es lo y lo platicamos cuando probamos el Apple Vision Pro, que por cierto, paréntesis, si quieren ir a ver la reseña de bueno, para empezar, visiten el canal de Tex Santos en YouTube. Está Tex Santos, Tex Santos, Tex Santos, Tex Santos. Ahí van a ver todos los resúmenes del del y reviews de todos los productos que estamos platicando y también de la Polition Pro. Y en mi canal también van a ver un un video, un blog de la invitación que me hizo Tex y cómo estuvimos jugando. No vamos a entrar tanto a la Polition, pero ya hicimos otro contenido. Pero algo de lo que estuvimos platicando esa vez también, que se me hace una de las estrategias más increíbles que tiene Apple, es la forma en que mezcla versiones de productos y su estrategia de pricing. ¿Cómo pricea sus productos? La famosa escalera, la famosa escalera de valor y también que el Pro y que el Pro Max y que el S.E. O sea, cómo juegan con los lanzamientos y con las versiones de los productos para llegar a diferentes audiencias y cómo ponen los precios. ¿Qué podrías decirnos de esto? Tiene un nombre esa estrategia, ¿no? Pricing strategy. Pricing strategy. O sea, como las palomitas en el cine que las grandes nada más cuestan de que 10 pesos más y ves el valor. Ah, bueno, digo, eso es un sesgo específico. Estábamos platicando aquella vez del sesgo del anclaje, en donde te muestra el primer pedazo de información, es lo que te muestra. En ese caso, unas palomitas, para que la gente entienda el ejemplo. Yo, o sea, te di el ejemplo. Me preguntaste, ¿no? Aquel Apple Vision Pro y todo y qué ves para el futuro. Y para mí lo más obvio, si has estado viendo lo de Apple, ellos venden la MacBook Pro y venden la MacBook Air. Venden el iPhone Pro y venden el iPhone. Venden el Apple Watch Ultra y venden el Apple Watch. Entonces, su primer producto en esta categoría nueva es el Apple Vision Pro. O sea, es el bueno. Eso da a entender que seguramente vamos a ver en el futuro, yo creo que no pronto, pero unos dos o tres años, Apple Vision normal. o Apple Vision Air. Entonces, estábamos hablando de que están, sí, 3,500 dólares por esta nueva computadora espacial es demasiado dinero, pero yo creo que Apple lo hizo de esta manera por ser el primer producto para tener el mejor impacto. Así de, güey, te quiero mostrar lo mejor que puedo hacer con toda la tecnología, no importa que cueste mucho, porque quiero demostrar esta nueva plataforma, esta nueva manera de cómputo espacial, de las ventanas y cómo funcionan los dedos y que tus ojos voltean a ver cosas y las agarras. Todas estas capacidades te las quiero mostrar de la mejor manera posible para que tengan una buena experiencia. Seguramente para que gente como yo haga buenas reseñas del producto y eventualmente, oye, 3,500 dólares si está un poquito pesado, pero puedes tener una experiencia muy similar por 1,500 dólares. Nada más la resolución no va a estar tan buena. En vez de ser de hacer un oxidable, va a ser de plástico o de otro material y lo van a reducir un poquito en costo para sacar esa versión. Y como tú dices, es buen marketing porque se crea todo este hype de que el producto está increíble, pero quizá no te alcanza. Pero cuando salga la versión que sí te alcanza, ya estás convencido. La gente va a decir 1,500 dólares. No manches, está baratísimo. Espérate, güey, cuál baratísimo. Son 30 mil pesos, 1,500. Pero en tu cabeza ya te dice que está baratísimo porque para ti el hype y esa tecnología vale. 3,500 que fue el primer pedazo de información que te mostraron. Otra vez, el sesgo del anclaje. Tu cabeza no sabe cuánto vale esa tecnología. Digo, ya han salido el Oculus y el ProQuest y todos esos, pero el de Apple tú no sabías cuánto valía eso. ¡Pum! El primer pedazo de información que te lancen es 3,500. Entonces tu cabeza ya se ancló en ese monto. Y ya le pusieron pro, como tú dices, güey, pro. Luego te van a sacar uno más barato y tú solito vas a ir a comprarlo porque vas a decir que ganga. No me puedo quedar fuera. Pues van a cubrir ese segmento del mercado. Igual hay un segmento del mercado todavía arriba. Sácalo el ProMax. Imagínate. Que está todavía mejor y cuesta más. Porque tiene noise cancelling incluido y ese sí es inmersivo acá gigante. Imagínate, güey. Sí. Y es bien interesante. También yo creo que por ser una primera generación y lo platicamos, o sea, ya es de un... Porque mucha gente me pregunta, ¿por qué cuesta 3,500 dólares? Analizando toda la tecnología que tiene, güey, yo creo que centavo por centavo vale la pena lo que estás pagando por lo que estás recibiendo. Ya si lo vas a usar y te conviene para tu casa es otro cuento, pero el producto así en un vacío, las pantallas que tiene, las bocinas que tiene, los procesadores que tiene, las 12 cámaras y sensores en 3D, LIDAR, mapeo, infrarrojo, hacia adentro tienes sensores que escanean tu iris, que rasean tus ojos. O sea, toda la tecnología que le ponen a esta cosa, para mí 3,500 dólares, la tecnología lo vale. Si el producto lo vale es otra pregunta, pero si te dije a ti lo del micro LED, ¿no? Sí, sí, de la pantalla. De la pantalla. O sea, Apple está utilizando en el Apple Vision Pro pantallas de micro LED, que es una tecnología nueva. O sea, es LED y luego sacaron OLED, que es superior porque cada, cada puntito emite su propia luz, pero los OLED tienen el problema de que no son tan brillantes y puede tener problemas de burning y otras cosas. La nueva tecnología es micro LED, que cada pixel se prende individualmente para dar el contraste perfecto y tiene más iluminación y más resolución y lo que quieras. Es lo más bañado ahorita en tecnología. Y solamente Samsung es de los pocos que vende pantallas micro LED. Hay una de 80 pulgadas en el palacio que la pueden ir a ver. No, 110 pulgadas. 110 pulgadas en Palacio de Hierro. ¿Cuánto cuesta? Tres millones de pesos. Sí, si no nos creen, métase a la página. Palacio de Hierro, pantalla micro LED, Samsung, 110 pulgadas. Y deja tú, tres millones de pesos con descuento, güey. El precio oficial, cuatro trescientos. Cuatro millones trescientos mil pesos cuesta la pantalla de esta tecnología que está platicando Tech. Es porque es una tecnología tan nueva que pues así empiezan. La primera plasma estaba carísima y luego baja de precio. Pero tres millones, gancho, espérate, güey. Esa pantalla cuesta y la comercializan en tres millones. Le pregunté a alguien de Samsung y me dijo hay una. No, creo que había dos en México. Dos en México. Y creo que ya se había vendido una. Sí, ahí en Palacio salía no disponible. Sí, entonces, este, viendo que esa pantalla ahorita, el valor de esa pantalla son tres millones de pesos. Apple está usando esa misma tecnología, obviamente en una escala más chiquita, verdad? No es una pantalla de 100 pulgadas, pero te va a entender un poquito el costo de estos componentes y toda la tecnología, los diez años de research and development para desarrollar este producto, para que funcione nativamente, hacer las aplicaciones en este nuevo formato. todo lo que conlleva para llegar a eso, para mí tres mil quinientos dólares es un precio muy alto, pero justificable para lo que es. O sea, tú dices no le están sacando. Margen cero. Yo creo que muy poco, güey. O sea, no creo que margen cero, pero si te diera un estimado, igual les está costando dos mil quinientos hacer la cosa y le están sacando ahí tantito. También parte de la estrategia con un producto nuevo. Yo creo, al menos yo lo pensaría así. Igual no están haciendo margen, igual lo están vendiendo al costo para penetrar el mercado, para penetrar el mercado, para que tenga aceptación. No, y luego les vendes películas inmersivas, videojuegos inmersivos y hay maneras de, de te doy el, el visor, casi el costo. Claro, pero te voy a cobrar Apple TV, te voy a cobrar Apple Arcade, te voy a cobrar las aplicaciones y lo demás. Y ya te meto al ecosistema, güey. También. O sea, ya te meto al ecosistema, te voy a cobrar todo dentro del ecosistema. El aparato, que es la barrera, la alta barrera de entrada. Pues esa puede ser la estrategia de Apple. Claro. Decir, sabes que los aparatos, mira al costito, luego sacamos una versión un poquito más pinche, donde sí lo podemos sacar un poco más, pero mi estrategia es que la gente adopte la tecnología y que esto que estamos sacando ahorita no se quede como tecnología. Ah, si te acuerdas del Apple Vision Pro que lo sacó Apple. No, pues no, la gente no lo terminó optando, estaba muy caro y la madre. Pues esa puede ser su estrategia. Claro, güey. O sea, a mí lo que me emociona, güey, yo que me dedico a tecnología, específicamente mucho a Apple, yo estoy bien emocionado con el Apple Vision Pro, porque para mí es como que él se hizo divertida la tecnología otra vez, güey. O sea, estoy explorando cosas nuevas, aplicaciones nuevas. Puede que en cinco años nos acordemos de güey. ¿Te acuerdas cuando salió esa cosa que fracasó? Puede pasar, güey. O puede que en diez años todos tengamos estos lentes puestos en la calle. No sabemos, pero me emociona muchísimo el futuro, lo que pueda pasar. Y ahorita está bien emocionante este segmento. Y hablando de lo del costo, no sé si sabías, pero muchas de las consolas de videojuegos operan en ese modelo de negocios, donde la consola te la dan casi, casi creo que le pierden dinero. Creo que PlayStation perdía dinero por cada venta, de del PlayStation 5, pero te venden los juegos en 60 dólares. Claro. Entonces ahí es el margen donde ganan. El Nintendo Switch también, güey, antes si lo piensas, cuesta 200 dólares. Sí. O sea, no es digo, es dinero, obviamente, pero no es nada por una pantalla OLED grandota con controles, con capacidad para jugar los videojuegos, donde te están haciendo el negocio es en los en el software. O inclusive la cantidad de videojuegos son gratis. También que son gratis, pero te cobran por microtransacciones dentro que las skins y que los premiums y que la fregada. Y ahí es donde están haciendo el verdadero billete. Pero ese billete lo haces cuando la gente está adentro del juego. Sí. Puede ser la estrategia. Mi tech. ¿Qué están desarrollando los ingenieros locos en el? En el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el pipeline. Ok. En, en el edificio circular de Apple. En Apple Park. Pero se me olvidó el nombre de la. En el subterráneo. En el subterráneo. Ahí donde están todos los científicos locos armando. Hay quienes dicen que un auto. Hay, hay quienes dicen que, que el nuevo iPhone que va a ser, va a estar en la cabeza. Sí. ¿Qué están diseñando? Mira, fuera de hacer muchas reseñas y todo, si van a mi canal, a mí me gustan mucho los rumores también. Eso. O sea, me emociona mucho el, el que aunque creo que a Apple no le gusta mucho, pues es información pública y a mí me gusta verla. Este rumores del siguiente iPhone y así, pero las siguientes como categorías que se habían estado rumoreando. Una era realidad aumentada, que es el Apple Vision Pro y ya lo vimos. Este, otras son plegables. ¿Has visto los Samsungs que se doblan? Ah, sí, sí, que se doblan. Y el Fold. Yo usé un Flip por mucho tiempo y un, bueno, mucho tiempo como un par de meses. Este, y el Fold lo he probado también. El nuevo de OnePlus, el OnePlus Open se llama, güey, está increíble ese teléfono. O sea, los primeros plegables salieron hace como cinco años aproximadamente. Yo agarré el OnePlus Open y dije, esto ya está, casi el punto donde no se nota el pliegue. O sea, la parte de en medio, no? Ya cuando lo hables, no se nota que la doblez. Que la doblaste. Sí. Entonces dije, güey, hasta aquí la tecnología y Apple no lo va a hacer hasta que esté perfecta la tecnología. Entonces hay muchos rumores de que Apple está trabajando ahorita en dispositivos plegables. Hay rumores de un iPhone que se dobla. Hay rumores de un iPad que se dobla, que a mí se me hace más interesante. Incluso mezclar el iPad y MacBook, güey. O sea, si tienes un iPad así grandote que se dobla a la mitad y no se nota la pantalla ni nada. Oye, pues lo levantas. Igual el teclado es virtual y tienes una laptop como algún, como Microsoft. Hay varios así este productos de bueno, la Surface no es pantalla. Hay una de Lenovo que creo que es la Yoga Book. Sí, que se dobla la pantalla y es una tablet y lo la doblas y es una laptop. Ajá. Ese tipo de cosas. Pero imagínatelo a la Apple. A la Apple. Así bonito, güey. O sea, perfecto y todo, verdad? Entonces hay rumores de eso. Yo creo que si Apple va a entrar en el mercado de los plegables pronto en los próximos dos, tres años. Ya no sé si con el iPhone me huele más a que con un iPad, o con una Mac o algo así. Eso es una categoría interesante que creo que va a cambiar mucho este como que el panorama de sus dispositivos. Eso de corto plazo. Sí, largo plazo. Mencionaste el Apple Car. Ha habido rumores, güey. Justo esta semana va a salir un video en el que estaba estudiando desde el 2012 del Apple Car. Contrataron ingenieros de Tesla y o sea, es información que no es información oficial y Apple no lo va a aceptar, pero se ven en public records, en porque toda la información pública de quién contratan de patentes que ingresaron al sistema, cosas así, pues es información pública. Y hay gente que está revisándolo todos los días para ver qué patentes mete Apple. Tú eres de esos. No, pues te dice mucho a ver qué marcas está registrando Apple y qué patentes. Pues ya nada más con eso sabes hacia dónde va. Ha habido patentes de sistemas autónomos, de automóviles eléctricos, de cosas. O sea, no te dice nada de cómo se va a ver ni cómo va a funcionar, pero existen estas patentes y hay muchas teorías y analistas que están diciendo que Apple estoy 99.9 por ciento seguro que están trabajando en un auto eléctrico. O sea, toda la información. Así de seguro estás. 99.9 güey. O sea, toda la información apunta hacia eso. Lo que me da miedo que ya estoy más en como un 10 por ciento es si lleguemos a verlo, porque también hay muchos productos que güey intentan, intentan y no sirven y no lo sacan güey. Y tú ni te enteraste que estaban trabajando en eso, porque o sea, un analista hace poquito dijo que han estado teniendo problemas con ellos quieren hacer el vehículo completamente autónomo, o sea, sin volante. Ya que tú te subes y le picas a una pantalla y te lleva. O sea, y que supuestamente, según dicen los rumores, que se metieron en muchas trabas y que no funcionó. Entonces que ahora sí le quieren poner volante y están probándolo. Pues como un Tesla, no? Que se semi maneja solo. Este eléctrico, obviamente sustentable. Échale el carbon free, échale la seguridad, échale la privacidad y todo el branding de Apple y lo que quieras. Puede ser un producto muy interesante. Este, pero hay veces no los lanzan, pero hay veces que no güey. O sea, hay varios que se quedan en la etapa de research and development y Apple gastó millones de dólares en eso. Y oye, no hay mercado. No pudimos reducir el costo. No creemos que lo vamos a vender. Deja tú, igual y no lo podemos marquetear. O sea, no lo podemos vender. O sea, como entonces de que lo están trabajando, estoy seguro que lo están trabajando. Si lo hay. Vea, vamos a ver. No sé. Un güey dijo hace poquito que en 2028 es como que el target, pero que estaban en un punto donde en un punto decisivo de si continuamos con el proyecto o no. Esa es la información de los rumores hasta ahorita. Que eso, eso son lujos que se puede dar una empresa con esa cantidad de cash on hand en su balance de decir, sabes que desarrolla 50 productos de los cuales probablemente salgan al mercado solamente 10 y los otros 40. Bueno, pues avanzamos y sacamos patentes que luego los vamos a usar acá, pero eso es tíralos a la basura. Y te iba a decir, no creo que todo el desarrollo es en vano. O sea, si no logran sacar un Apple Carway, están haciendo grandes pasos en CarPlay. O sea, seguramente están investigando. Igual y no acabamos viendo un carro físico de Apple, pero igual y diseñan todo el software y de repente te subes a tu Volkswagen o tu Mercedes y tiene un sistema Apple, no autónomo. Apple. Así es. Este operado con Apple a la madre. Sí, o sea, puede ser por el lado de software que llegue a hacerse, de que también hay rumores de eso, de oye, no, para qué nos ponemos a producir carros? Mejor se los vendemos a las marcas como el sistema operativo, no? CarPlay 2.0 ya se anunció y o sea, antes tú usas CarPlay o no? sí, Ahí salen tus apps en el carro y todo. Está muy padre. Salió la nueva versión que va a ser para los carros, creo que 2023 en adelante, donde ya no nada más es infotainment de tu música y tus mapas y tus mensajes, sino ya se conecta con la información del carro. Ok, entonces ya te da información de gasolina o batería, ya te da información de kilometraje, de velocidad, de otras cosas. Entonces ya con acceso a esos datos, Apple te puede mostrar más información en las pantallas y tener más funcionalidad y, y no nada más la pantalla del centro, sino también la pantalla de enfrente y del otro lado y así. Entonces se están metiendo más en ese mundo. Ya se vio este, pero si veamos el carro, no sé, tengo que empezar a ahorrar ahorita. Y además es un brinco grande. Un auto, una cosa son gadgets y este tipo de productos y otra cosa es ya meterte a la línea de producción. Yo también había escuchado que lo iban a hacer en colaboración con alguna otra. Creo que habían dicho, no sé si Honda habían mencionado el nombre. El rumor era Hyundai. Ah, Hyundai. Supuestamente iban a trabajar con Hyundai para hacer un auto. Está pasando algo similar con Sony. Sony. Ah, Sony era otro que también sí. Sony, esto ya está confirmado. Sony lo acabo de ver ahorita en Las Vegas. Sony se juntó con Honda. Ah, era Sony el de Honda. Sí, Sony se juntó con Honda, hicieron una colaboración y sacaron una marca nueva que se llama Afila. A-F-E-E-L-A. Yo vi ya el auto, me subí, está bien bonito, güey. La tecnología está impresionante. Entonces, Sony ya hizo como que se casó con Honda y sacaron esta nueva marca de autos que se llama Afila y van a ser sus autos eléctricos autónomos del futuro. Creo que el primero ya está en producción y sale en 2025. Eso ya está confirmado. Xiaomi es una marca muy grande de teléfonos móviles y de accesorios y de todo. Ellos también ya tienen confirmados autos. Acaban de anunciar hace poquito el X7. No me acuerdo cómo se llama, pero ya hay un sedán y ya hay un auto donde este sí es marca. Enfrente dice Xiaomi. Que en China es de las empresas más grandes que hay y venden muchísimo. Entonces, sí estamos viendo empresas de tecnología entrar mucho en el mercado de autos porque Tesla comprobó que los autos ya no son autos. Los autos son gadgets en ruedas. Tecnología. Tecnología. Es un iPad en ruedas, güey. O sea, es pura tecnología, cámaras, sensores, este, baterías y ya. Pero el tema es que las Big Tech si se enfrentan para penetrar otras industrias, si se enfrentan a tanto carga regulatoria como carga de capex, güey. Ah, sí, sí. O sea, de producción. Es decir, dile Apple. Ya sé que Apple no tendría problema, pero cualquier otra empresa le dices. Ponte a construir las armadoras donde vas a operar a la madre, güey. No how billete. O sea, es entrarle a otro negocio que requiere una cantidad de dinero estúpido y de no how y de tiempo. Te pongo otro ejemplo. Esa es una empresa de tecnología tratando de entrar a una empresa, a una industria automotriz compleja y a competirle a todos los demás. Sí. Por otro lado, que ya pasó también tecnología, tratando de entrar a la industria financiera, que con toda la carga regulatoria y la madre que Apple se asocia con Goldman Sachs para sacar esta tarjeta, que por cierto no les fue bien, que Goldman Sachs ya dijo. No le fue bien a Goldman Sachs. No le fue bien. Apple le fue con madre, pero Goldman Sachs dijo, saben qué? Pues no, yo creía que esto iba a ser otro business y Goldman Sachs se sale. Pero otra vez es Big Tech, grandes empresas tecnológicas entrando a otras industrias a través de coreos, colaboraciones, no necesariamente abriendo otra línea, sino decir acá Sony. Oye, en vez de inventar, en vez de construir un Honda, para qué construyes otro Honda, güey? Júntate con Honda. Apple, en vez de paventarte el flete, construir un banco, verdad? Desde cero y te carga regulatorio y todo ese rollo. No, si tú para lo que eres bueno, eres la innovación y la tecnología. Sigue haciendo eso muy cabrón. Entonces, está bien interesante como a futuro, pues muy probablemente sigamos viendo a Big Tech metiéndose a otras industrias. Y hacer autos, como dices, es bien complicado. Todo lo por lo que pasó Elon Musk desarrollando Tesla. Sí. Has visto sus historias de production y esas cosas que era de que, güey, tipo de los cuales no han ni salido ahorita, de que no la vamos a hacer. O sea, tenemos que hacer esta empresa y está hecha en carpas la empresa y los están construyendo ahí porque el empezar a construir autos es otro boleto, güey. Elon Musk no sé cómo le hizo y llegó a Tesla a lo que ha llegado. Impresionante. Impactante. Al mismo tiempo intentando llegar a Marte y poniendo chips en el cerebro, güey. Se me hace que Elon Musk es para otro podcast porque ese güey también está muy cabrón. ¿Lo siguen mucho? ¿Lo investigan mucho? Pues sí, güey. Es que lo veo en las noticias de tecnología cada rato, güey. Ya. Elon Musk lanza otro cohete para llegar a Marte. Elon Musk te quiere poner un chip en el cerebro. Elon Musk hizo el nuevo carro autónomo. Elon Musk hizo un nuevo robot que va a estar en tu casa. Se está peleando en Twitter y toda la vez. Sí. ¿Viste el Optimus, el robot o no? No. ¿No lo has visto? Pero Tesla tiene un robot ahora que se llama Optimus. Ok. Es el Tesla, Tesla bot. Entonces están desarrollando un robot humanoide, o sea, en forma de humano. Ok. Donde el propósito es llegar a venderlo. Ah, ya lo vi. Aquí está. Si es un humanoide. A 30 mil, 40 mil dólares y que tú lo compres y esté en tu casa, güey, ayudándote a cargar cosas y cocinando y barriendo y, o sea, ya tipo los Jetsons. O sea, tener un robot asistente caminando en tu casa. Ya. Y eso ya no está tan lejos. Pues ya hay muchos prototipos. No nada más Tesla y otras empresas que lo están haciendo también, pero es que la tecnología es un mundo, güey. Tech, estos últimos 10 años, del 2010, bueno, 14 años, del 2010 al 2024, hemos visto un crecimiento sin igual exponencial en la tecnología que no se había visto en otras décadas. Sí. O sea, lo que lo que hemos vivido en estos últimos 14 años no tiene precedente. ¿A dónde vamos a parar, güey? O sea, va a seguir. Porque acuérdate que es exponencial, güey. Sí, sí, sí. Y creo yo que en estos de los de los 14, en estos últimos cinco, efectivamente hemos vivido la palabra exponencial. O sea, resulta que, güey, cada semana, cada, güey, cada mes sale un lanzamiento gigante. ¿Y a qué me refiero al lanzamiento gigante? Inteligencia artificial generativa, güey. Starlink poniendo ya cosas en el cerebro. Apple Vision Pro, autos autónomos. O sea, pero de la nada, todo demasiado rápido. Eso no lo habíamos visto en la década pasada, güey. No. Y ese es el problema. O sea, no el problema, pero eso es la respuesta de que es exponencial. Es exponencial. Y cuando se introduce una tecnología nueva, normalmente todas las industrias o todas las industrias, las empresas aprovechan esa tecnología nueva. O sea, Apple con el iPhone 2007 sacó la App Store. Entonces desarrolladores empezaron a hacer aplicaciones móviles y eso explotó y avanzó muchísimo la tecnología, ¿no? Y luego en el 2015, este cómputo de wearables y otras cosas, este empezó el criptomonedas que está muy con finanzas y tecnología. La inteligencia artificial, que fue el boom el año pasado en el 2023 con la introducción de ChatGPT en marzo, febrero, marzo, abrió las puertas, güey. O sea, es como cada vez que hay una tecnología así de grande nueva, es una, como dices, es una caja de Pandora, ¿no? Entonces abriste la caja de inteligencia artificial generativa, la aceptó el mercado, viste el potencial de la tecnología, güey, ahora hasta están, quieren vender tostadores que tienen inteligencia artificial. O sea, está en todos lados, güey. Y estás viendo cómo está influyendo, no nada más tecnología, todas las industrias, ¿no? Sí. y son avances específicamente con la inteligencia artificial. Yo creo que es lo que más va a cambiar en los próximos años porque las computadoras están aprendiendo de toda la información que hay en el mundo y cada vez hay más información y las computadoras se están retroalimentando en este proceso de continua mejora. Entonces las computadoras se están haciendo inteligentes al segundo y entre más inteligentes se hacen, pues hay más información para hacerse más inteligentes. Es un ciclo así vicioso positivo o negativo. Si quieres, pensas que va a acabar el Terminator, ¿verdad? Sí. Pero va a ser un avance brutal, güey. Y hay algo que creo que me lo preguntaste tú la vez pasada, pero creo que la inteligencia artificial es lo que más va a empujar a la humanidad en los siguientes 10 años. Y cuando solucionen el tema de las baterías, también ese va a ser un empuje muy grande a nivel industria y a nivel social todo, güey. Porque ahorita tú, tú, te he platicado de esto, no? No. Tu iPhone, agarra tu iPhone, o sea, voltearlo por atrás, el 80% del interior es batería, ¿sabías? Ya. La batería es enorme, güey, porque no han logrado hacer baterías más eficientes. Ok. O sea, ahorita la mayoría usa litio. Hay varios, varias gente utilizando gallium nitride, que es parecido al litio, que es un poquito más eficiente y lo pueden poner, en espacios más reducidos, pero no hemos encontrado la manera de almacenar energía en espacios más pequeños. Ok. A pesar de que los microprocesadores ya están de este tamañito, güey, las baterías siguen estando así de grandes. Entonces es una limitante muy grande. Este Apple Watch, güey, por adentro también es 80% la pila, güey. O sea, imagínate si reducen la pila a que pueda ser, no sé, un cuarto o un... Todo se va a reducir drásticamente. Todo va a reducir drásticamente y hay espacio para meter otras cosas, güey. Sí. Entonces va a ser un cambio monumental. Y no sé si lo viste, pero el año pasado se hizo Super Trending Topic, algo del que se llama... Me estoy yendo un poquito muy geek, déjenme. No, está con madre, está con madre. El Super Conductor. No sé si viste eso. No. Hubo un experimento, creo que fueron unos coreanos, que están intentando buscar un material que le llaman Super Conductor. Ok. Y la prueba para hacer eso es que logren flotar un pedacito de metal. Y eso es porque es un material a nivel temperatura ambiental y presión ambiental que pueda almacenar energía sin pérdida. Ok. O sea, tú ahorita con un cable de cobre, si tú pones a cargar tu teléfono, el cobre transmite la energía y pierde en térmico, en la longitud del cable, pierde como el 40% del poder que está recibiendo. Del poder que está recibiendo. Y más con ahora que los teléfonos cargan inalámbricamente. Eso es súper ineficiente. Sí, sí, pues sí. O sea, tú, la X. Se pierde mucha energía en el proceso. Se pierde mucha energía en el proceso. Entonces están buscando un material, que ahorita se usa mucho el cobre, están buscando otro material material que puede almacenar y retener el 100% de la energía, que le llaman un superconductor, o sea, superconducción. No sé cómo se dice. Conductor, superconductor. Superconductor. Lo pueden googlear si quieren más información. Y supuestamente esos coreanos lo encontraron, güey. Ah, supuestamente ya lo encontraron. Se hizo trending el año pasado, salieron el reporte, estaba la piedra flotando y todos de que esto va a cambiar el mundo. O sea, yo estuve hablando con varia gente muy metida en la industria que dice, güey, si esto se comprueba en cinco años, esas fotos que ves de carros volando y edificios. Va a ser posible, va a ser posible, porque el problema más grande ahorita en avance de tecnología a nivel industria, fuera de teléfonos y gadgets, es la batería. Se comprobó que no funcionó. ¿Cómo? Estábamos todos bien emocionados, güey, en la industria de tecnología y de ciencia y se comprobó que no. O sea, que algo hicieron mal en sus cálculos y no era el resultado. No era el resultado. Y siguen buscando. Siguen buscando. Pero, ¿qué cambiaría? O sea, el hecho de tener un superconductor, o sea, se cargan las cosas mucho más rápido. No que se carguen, almacenan. Ah, almacenan. Energía. O sea, tipo. Tendríamos una pila y preferible, eficiente, así. O sea, matiéndolo coloquialmente, Iron Man, con la pilita que tiene aquí, es un mini arc reactor que tiene energía, pues, para hacer sus láseres y todo eso en un espacio tan pequeño. Es lo que permite a Iron Man tener su tecnología. Es eso. O sea, poder tener abundancia de energía en un espacio muy pequeño. O sea, que con este cuarto podamos darle energía a toda la ciudad de Monterrey. Ya. O sea, ese tipo de almacenamiento extremo. A la madre. Y eso va a cambiar mucho. Pero encontraron este año, ya por último, este, un superconductor, pero a temperatura, creo que era menos 20 Celsius o menos 40 Celsius, una cosa así. Es una temperatura muy fría. porque ya existen superconductores en presiones diferentes, pero no sirve de nada si vivimos a esta presión. Entonces ya encontraron uno que es a presión normal, atmosférica aquí en el planeta Tierra. Pero este está, no me acuerdo la cifra, era menos, muy frío. Muy frío. Entonces todavía no llegamos al punto donde de que esté. Pero nos estamos acercando, güey. O sea, estamos a la vuelta de la esquina por lo que platicas. La comunidad de la ciencia está avanzando mucho ese tema y digo de aquí a que lo descubran y luego que pase todo lo regulatorio para que llegue a estar en tu iPhone. Pues falta mucho, falta mucho, pero creo que eso también va a ser un boom muy grande. Y a ver ahora con la inteligencia artificial, a ver si no se se aceleran estos procesos de descubrimiento, porque muchas veces hoy en vez de estar probando tantos materiales, a ver, mete todos los materiales a la maquinita y la maquinita te va a decir cuál es el más eficiente. Ha pasado inclusive en la medicina, pero sí, o sea, creo que vamos para allá. Me gustaría antes de terminar el episodio, platicar una anécdota interesante que conozco un amigo que me dijo que trabaja en Apple, güey, creo que hemos platicado mucho de Apple y esta historia está interesante. Me dijo, ah, no, pues sí, trabajo en Apple. Yo le dije, güey, el que me emocioné fue yo, güey. O sea, no manches, güey, qué chido. Güey, estás trabajando en la empresa del mundo. O sea, creo que sí, a cualquier persona le puedes decir, te voy a poner una empresa en el currículum, cuál empresa te gustaría que fuera. Creo que a todo mundo le gustaría decir que trabaja o trabajó en Apple, güey. Claro. Está emocionado, le empezó a platicar. Y no lo notaba tan emocionado. Y le pregunté cuál ha sido tu experiencia. ¿Cuánto tiempo tenía? Tenía como dos años. Ok. Me dice que le ha gustado, que es una experiencia muy padre, pero que algo que la gente no se da cuenta de trabajar no solamente en Apple, sino en este tipo de empresas de nivel más top del mundo. Top 10 empresas del mundo. Top 10 empresas del mundo. dice. Y si tienes dinero ilimitado. Y si tienes dinero ilimitado, y si tienes dinero ilimitado, contrata al mejor talento del mundo. Y si contrata al mejor talento del mundo, quiero que te imagines lo siguiente. Estás compitiendo en un ambiente laboral contra los mejores del mundo en lo mejor del mundo, güey. Quiero que te imagines ese ambiente, güey. Sí, pues claro. O sea, dice. Mucho trabajo, mucho estrés. Mucho trabajo, mucho estrés. Deja tú, pues escalar. No creas que es tan fácil. O sea, yo es una persona que yo considero muy inteligente, pero dice sí, güey. Está complicado, pero en la oficina hay 20 mil personas que me meten una chinga. Y estás compitiendo a nivel global. Exacto. Trae una raza de todos lados, o sea, no es. Y a los mejores de todos los lados. Sí. Entonces me dice. Cuando te platico esto, cambia por completo tu perspectiva. Digo, obviamente es una experiencia muy padre, pero. Claro. Y creo que Amazon se había metido en varios problemas. Amazon siendo una de las empresas top a nivel mundial, se había metido en muchos problemas de competencia laboral tóxica, pero problemas fuertes que decían, güey, entrar a trabajar a Amazon es lo peor que me ha pasado en la vida por el ambiente, competencia es leal y ética profesional fuerte, porque pues tú sabes la escalera hacia arriba se va haciendo cada vez más angosta y estás tú y están otros. Claro. 30 cabrones que son de lo mejor del mundo y pues ahora le escálale papá y a ver quién llega. Qué complicado. Es un tema. Tengo un par de conocidos también que trabajan en Apple y lo que me cuentan es similar. Es similar. De güey, está increíble que estoy trabajando en cosas que. O sea, uno, el impacto que tienes tú como un individuo. Ajá. Y tú estás trabajando. Conocí a alguien que trabajaba en el área de health. Ajá. De la aplicación de health y era un equipo de muchas personas, no? Porque obviamente tienen miles y miles de empleados, pero me dice yo estoy tomando decisiones sobre una aplicación que va a impactar a dos mil millones de usuarios en el mundo. Porque la cantidad de iPhones que hay en el mercado. Sí. Entonces ese tipo de sentimiento de literalmente yo una persona individual estoy tomando decisiones que pueden impactar el mundo. Es una presión muy buena y también un poquito de aterradora, de hacer las cosas bien y de que estás en el lugar indicado y así. Y si me acuerdo también que hay muchos beneficios y amenidades muy padres y que le pagan muy bien y todo, pero pues claro que esa presión güey está. Y ahora que dices tú lo de la competencia, pues también güey digo. Hay que chambear en el mejor lugar, hay que chambear. Hay que chambearle duro. Me habían dicho también lo mismo de Tesla, o sea algo similar de Tesla y de Amazon. De Amazon, ya. Similar. Sí. Pero bueno, pues son algunos de los rumores. Mi tec nombre, güey, no la podríamos pasar aquí cotorreando, güey, por horas y horas, pero bueno, dejamos definitivamente espacio para otra, otro, otro episodio, güey. Muchísimas gracias, güey, por todo este cotorreo. Encantado de haber venido, güey. Gracias por la invitación a probarme los, los, este, creo que justamente, no sé si hoy o mañana sale ese video, pero por ahí en mi canal de YouTube voy a sacar el video de toda la gente reaccionando al, al Apple Vision Pro y ahí van a ver al Maurice asustado. Ahí vamos a estar también. También si quieren ver el, el, el blog que sacamos aquí, lo pueden ver en el, en el canal. Excelente. También este y nada, si quieren ver más, más información de reviews, eh, sigan a Tech, Tech Santos también haces un en vivo cada semana. Sí, los miércoles hago el Top Noticias Tech, que es mi podcast de noticias de tecnología. en ese, no está específicamente hecho en Apple, o sea, en ese sí hablo de acá de, pues como lo de los semiconductores y todo eso. Está con Mario, güey, qué interesante. Son temas como más de nicho, pero más interesante. Si te gusta ese ámbito, busca Top Noticias Tech en cualquier plataforma de podcast y ahí me pongo a cotorrear como lo hice ahorita. Qué chingón. Señoras y señores, pues eso fue este episodio de mis billetes, mi Tech. Hasta la próxima. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos.